Mi nombre es Manuel Tejada, les repito, el día de hoy empezamos a ver lo que es el módulo de inteligencia comercial y nuevos mercados. Como ustedes bien sabrán, estamos dentro de lo que es una pandemia, por un lado, por otro lado existe una lucha y una guerra por lo que es la vacuna, y por otro lado existe lo que es la guerra de mercados o la guerra comercial que está desarrollando Estados Unidos con China. El día de ayer, las cinco empresas importantes de Estados Unidos están presionando al gobierno americano para que cese el ultimátum que Donald Trump ha dado a China y que vence el 15 de septiembre, en vista de que las pérdidas que van a generar esta guerra del mercado son aproximadamente de 1.500 millones de dólares en la primera semana, lo que significa que es una gran pérdida para el mercado mexicano. Por eso es importante que nosotros empecemos a investigar y averiguar todo el entorno que representa el desarrollo de estos nuevos mercados. La pandemia que el mundo está viviendo nos está demostrando a nosotros que debemos empezar a tener nuevas formas, tanto en el comercio, tanto en nuestra actividad empresarial, en nuestras ideas de emprendimiento, por lo cual la investigación comercial empieza a adquirir cada vez más una importancia enorme con respecto a lo que es de entrada a estos mercados. Nosotros vamos a empezar con la parte básica, que es la pequeña introducción histórica de cómo nace esta inteligencia. Les voy a contar una historia que dice la que dice también en pantalla, que en las antiguas escrituras indígenas cuentan que un príncipe observó a un hombre echado bajo un árbol con la boca abierta, recibiendo la miel que goteaba de un panal. Este príncipe observó a una serpiente venidosa que se acercaba a este hombre, porque estaba echado, recibiendo la miel. El príncipe y la erupción es un hombre que se acercaba a este mundo. Pero esto, la terapia venidosa, representa el avance del tiempo. Esta historia nos muestra que el tiempo nos acecha, Nota persona y que debemos estar atentos a los cambios del mundo. Por ello la importancia de la inteligencia comercial. Para enfocarnos un poco en este contexto, nosotros empezamos a hablar de lo que es un poquito de historia del comercio. Desde que el ser humano aparece, nosotros empezamos a usar el toque como parte fundamental de lo que es este intercambio de bienes y necesidades dentro de lo que son dos tipos de personas. La que necesita y la que ofrece. Ambos deben estar de acuerdo para que este proceso empiece a funcionar. Por lo cual nosotros empezamos a observar que en el mundo había distintos tipos de monedas. Algunos comercializaban con cacao, otros con concha, otros con oro, otros con dientes de ballena. Inclusive hasta estos tiempos ha llegado una palabra que se llama salario. Por lo cual los chinos comercializaban con una pequeña ficha, tipo ficha de dominó, que era una ficha de sal. Y a esta ficha ellos le llamaban salario. Bueno, hasta los otros días ha llegado ese término de que a fin de mes se reciben su salario. Entonces nuestro mundo empieza a impactar a través de lo que es el neolítico, la edad activa, pero todos ellos empiezan a buscar la satisfacción de algo. Que se llama la satisfacción de una necesidad. Por lo cual en la edad media empieza, nosotros empezamos a ver las rutas comerciales. Es decir, o dónde van a practicar, cuál es la ruta más cercana, cuál nos representa a nosotros. Menores costos de desplazamiento, menores riesgos, menor objetivo. Por lo cual pues empieza a generar este aspecto. Donde nosotros empezamos a observar, por favor, ¿me escuchan bien? Un poco entrecortado. ¿Entrecortado? Entrecortado. A ver, vamos a revisar un segundo. Un segundo. Voy a cambiar de la red. Un segundo. ¿Me confirman ahora? ¿El audio está mejor? ¿Me escuchan ahora, por favor? ¿Alguien que me confirme? Sí, correctamente. Sí, correctamente. Se le escucha bien. ¿Está mejor ahora? Sí, mucho mejor. Muy bien. Debemos entender también que dentro de este aspecto del mercado, haciendo un paréntesis acá, observamos que las líneas de internet pues se están colgando por la demanda del servicio y creo que el fin de semana adquiere más. En el caso yo tengo dos redes de internet, por lo cual pues vamos a ver. Ojalá que todos salgan bien. A ver, ¿qué dicen? Perfecto, muy bien. Empezamos, no es hasta la historia de la época romana, donde los romanos empiezan a utilizar un término que no había en el mundo, que se llama espionaje de inteligencia. Por lo cual, nosotros empezamos a heredar varios términos que los romanos han usado dentro de su historia y estos términos los estamos empezando a usar en el espionaje industrial, en el espionaje informático, en la lucha de adquirir mayor know-how para que nosotros podamos entrar a nuevos mercados. Los romanos empiezan una forma de espionaje, por lo cual ellos empiezan a, en un comienzo, a tener una propia fuente de espías, pero de una manera informal. No se basaban todavía en los hechos de costumbres, usos o tipos de población que nos permitan a nosotros, pues, ir un poquito más allá. El gobierno republicano careció del sistema de inteligencia total, por lo cual había una desconfianza de la gente, ¿no? Que podía caer en un sistema irrefrenable, es decir, empezar al uso y abuso de los poderes que estos señores tenían. Por lo cual, los romanos establecen el primer servicio secreto, primero para enfrentarse a las guerras civiles y después para lo que era, pues, enfrentarse a otros ejércitos por los pueblos. Ese sistema lo implementó el César. La primera agencia de inteligencia es de carácter mental. Se llamaban los Lumenari, creados al principio del siglo I y el siglo II. Debido a esta corrupción, un emperador diocreciano sustituye a estos agentes, Rebus, se llama, que se habían rompido para no informar al ejército, para no informar a Roma de lo que estaba pasando. Y esto era, pues, el producto, pues, de una condición que le daban a ellos para hacerse motivos, ¿no? Entonces, el Estado empieza a empezar a ordenarse, pues, contaba con un montón de salas que les podían a ellos informar de cosas diferentes y a veces esta información no unirá del todo real. La protección del emperador y su mantenimiento en el crónico no es muy importante, puesto que había asesinatos, pues, ellos querían tener la certeza de tener una información que les permitiera a ellos adelantarse a sus enemigos. Con lo cual, este proceso de información empieza a tener cuatro aspectos fundamentales. Primero, la dirección y orientación de la búsqueda. Esto no ha cambiado a nuestros tiempos. Nosotros no vamos a lanzar un producto, entramos a un mercado, nosotros empezamos a orientar la búsqueda. Una de las grandes herramientas que tenemos es Interred, pero Interred nos ofrece tanta variedad de información que a veces nosotros nos perdemos. Por lo tanto, el primer requisito es orientación. Segundo, hay que recopilar los datos. Es decir, esta recopilación de datos de acuerdo al interés que nosotros vamos a tener no es otra cosa que la base del know-how. Por lo cual, nosotros empezamos a tener análisis, es decir, a descartar la información. ¿Qué información me sirve? ¿Cuál es la que voy a usar? ¿Qué información yo voy a desechar para que me permita a mí enfrentarse o enfrentarme con mis opciones de éxito a cualquier acontecimiento, previsible o imprevisible? Que son los dos requisitos que suceden en el mercado. Cuarto, hay que la difusión al tiempo de la información a los usuarios. ¿Qué quiere decir esto? Que la información, si bien nosotros buscamos, recopilamos, analizamos, la información debe ser oportuna. Es como cuando tú vas al médico con un dolor de muelas y el doctor le dice Señor, me duele la muela. Entonces el médico agarra y dice, muy bien, sabes que este es un inflamación y te da una pastilla para que la tomes mañana. El dolor lo tienes hoy día, no mañana. Entonces esa medicina no te va a servir de nada porque el dolor es hoy día. Pero chiquitú vas al médico y este doctor te dice, toma la pastilla y en este momento te empieza a calmar el dolor. Lo que significa que la información, igual que la medicina, debe ser oportuna. Es curioso que no tuvieran los romanos, no tuvieran un principio de terminología en un mismo. ¿Se sigue, sigue, sigue el orden mal? Por favor, confírmeme para yo poder corregir la historia. Sí, sí, entrecortado. Profesor, se está entrecortando. Ya vamos a verificar de nuevo la red, por favor. Muy bien, ahora, ha mejorado, todavía sigue el orden mal. Sigue el orden mal. Sigue el orden mal. Su altavoz no funciona, compruebe la conexión o use la... Profesor, parece que es interferencia, el del micrófono. Se siente como interferencia, no entrecortado tanto, es una interferencia. Muy bien, ¿ahora? Ahora está mucho mejor, profesor. Muy bien. Ahora sí, profesor. Sigamos, no duden en avisarme si es que está pasando algo con el audio, no, no duden porque la idea es que ustedes entiendan, la idea es que ustedes han venido a aprender, entonces vamos a ver este aspecto. Muy bien, sigamos. Entonces, estos romanos tenían exploradores y viene una primera palabra que nosotros vamos a escucharla muy seguido, que se llama el especulator. Esto, en un comienzo, era un hombre destacado a la caballería que exploraba el terreno y observaba al enemigo como un espía, ¿no? Y analizaba, pues, lo que hacía ese enemigo, las labores que hacía. Y este señor, este señor que era un auténtico humano de ese entonces, porque trabajaba en forma individual, lo que hacía era especular. ¿Qué especulaba? La información que él recibía. Y podía sembrar una información falsa para que los otros ejércitos recibieran, pues, datos inexactos. Entonces, estos enviaban también espías a las embajadas, por lo cual ellos le llamaban emisarios. El día de hoy, estos emisarios son emisarios que nosotros mandamos y los gobiernos utilizan las embajadas. En estas embajadas tienen, pues, sus propios elementos de información. No ha cambiado y la especulación es parte de este aspecto por el cual se tiene un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo común? La recopilación de la información. Por lo cual, Roma, primero, empieza, pues, a utilizar una investigación, una especulación, un elemento de inteligencia de acuerdo a lo que ellos tenían, que era la dominación del mundo entero y subyugar a todas las culturas. Los romanos utilizan inteligencia para los pueblos en la provincia de Italia, por lo cual nosotros empezamos a observar que esta inteligencia, a raíz de los ataques que tenían de las tribus bárbaras, les permite a ellos adquirir información para capturar en forma oportuna y anticipada a todos los enemigos que ellos podían tener, puesto que Aníbal le da una gran guerra a Roma y casi la destruye. Entonces, eso permitió que ellos pudieran ir un poquito más allá, implementar un mejor sistema de información y por lo cual, pues, entraba a crear el primer protocolo de inteligencia, el primer tratado de inteligencia que tenemos ahora. Este primer tratado de inteligencia es un procedimiento de cómo Roma utilizaban los especulatores para que ellos pudieran sembrar esta información falsa, de tal forma que estos romanos los chapaban de forma ingenua al resto, puesto que sembraban, pues, una confusión. Y este era el arte de la desinformación. Bueno, nosotros tenemos un escritor antiguo que es Sun Tzu, que habla del arte de la guerra, en el cual también funcionaba esto, pero los romanos no tenían mucho conocimiento de lo que decía Sun Tzu. Pero ellos empiezan a luchar en este aspecto. Y esto se vuelve un aspecto tan vital para la cultura romana que hasta el día de hoy los términos que ellos han usado los utilizamos en la empresa, a través de lo que es la especulación, la regulación de los datos, y esto lo vamos a ver en la parte moderna de este aspecto de inteligencia comercial. Para que nosotros podamos entender, ellos cuantificaban sus experiencias, es decir, usaban un feedback. Registraban esas experiencias para no caer en errores, lo que hoy día nosotros usamos como retroalimentación o feedback, por lo cual, pues, viajaban por todo el mundo estos agentes que se encargaban de poder traer esta información. Estos historiadores empiezan a registrar toda esta información y le llaman el Servicio de Comunicación e Inteligencia Romano y se convierte en un ministerio. Es decir, le dieron tanta importancia, pero ya cambia el término. Ya no solamente fue el aspecto militar, sino que fue también el aspecto comercial en sus rutas de comercio, lo cual les permitió a ellos tomar decisiones trascendentales. En la época ya de los descubrimientos, pasada la cultura romana, nosotros empezamos a observar que el mundo empieza nuevas búsquedas, nuevas búsquedas de rutas comerciales, por lo cual, en estas rutas comerciales, Colón emprendió su viaje, hubo el descubrimiento de América, se dan las colonias y es ahí cuando nosotros, en ese siglo XVII, se empieza a ver la ruta comercial por barco y se empiezan a fijar con más fuerza los primeros tratados comerciales para el efecto de impuestos. Estos impuestos que vienen arrastrándose desde Roma, por el hecho que tú comercializabas con Roma, tú pagabas un impuesto. En las rutas comerciales de la Edad Media, también empieza a funcionar estos impuestos, estas altabalas y hasta nuestros días empezamos a nosotros a tenerlos como aranceles. Y estos aranceles van cambiando y se van usando de acuerdo a la innovación que se va dando en el transporte. Eso permitió velocidad de la comunicación, velocidad del transporte y velocidad de entrega en las cargas. Hoy día usamos la internet, el e-commerce, que nos permite nosotros utilizar la globalización como una tendencia de comercio mundial. Hoy día ya hablamos de la, antes se hablaba de la hora griega, hoy día hablamos de la hora mundial, lo que significa que nosotros debemos entrar a otros mercados. No existen barreras para el comercio, lo que existen es ofertas, lo que existen son demandas. Y esto es porque el mundo se ha empezado a especializar más en la satisfacción de sus propias necesidades. Y estas han cambiado a comparación de las necesidades antiguas. Antes era muy diferente, tenías dos o tres empresas que producían un bien, producto o servicio. En cambio, hoy día, para ese producto o servicio tenemos N empresas. Y es el cliente el que va eligiendo a quién comprar. Porque la información, producto del adelanto tecnológico de la internet, te permite que sin saber nada, tú puedas ver las características de un producto, tú puedas ver la información de una empresa, tú puedas empezar a observar los niveles de exportación o los niveles de importación en el comercio. Todo este aspecto comercial fue gracias al descubrimiento de la moneda y al descubrimiento del billete o las letras de cambio. En esta historia, voy a hacer un pequeño paréntesis de esta historia para que nos puedan entender. En la época de las cruzadas, en la época de las cruzadas, todos los peregrinos que llevan a la tierra santa, llevaban sus riquezas, su dinero para comprar y satisfacer sus necesidades, eran asaltados por algunos musulmanes. Les quitaban su oro, les quitaban sus pertenencias y muchas veces los hacían esclavos. Tanto así, tanto así que había tantos esclavos que el Papa organizaba una especie de teletón o colecta pública para comprar a esos cristianos que habían sido hechos esclavos. Eso desencadenó mayor odio en cuanto a los musulmanes y una falta de tolerancia de las religiones, lo cual desencadenó matanzas y hechos tristes. Pero en esa época, todos los años de Calais, del Porto de Calais, salían hacia Jerusalén barcos para el peregrinaje. Entonces aparecen los caballeros templarios y los caballeros templarios les ofrecen a los comerciantes, les ofrecen a todas las personas que iban a tierra santa que ellos podían guardar su dinero y les entregaban un documento por el cual ellos podían canjear con ese papel el dinero en otros cuarteles de los caballeros templarios. ¿Qué significó esto? Significó un gran avance y nos dio una letra de cambio, base fundamental de los primeros bancos. Y esto en la globalización es fundamental. Hoy día, con lo que es la era tecnológica, nosotros hacemos transacciones comerciales vía informática. Un gran general japonés, Nobugama, decidió atacar, aunque solo contaba con un soldado por cada 10 enemigos. ¿Quién es Nobugama? Nobugama es uno de los generales de uno de los reinos del Japón. Él pensó que podía unir al Japón, pero para unirlos tenía que conquistar a todos los reinos. Por lo cual, en la última de las batallas, en la última de las batallas, que es la historia que está ahí, Nobugama decide atacar a todo, al último... Por favor, ¿podría grabar la pantalla? Lo están grabando, no te preocupes. Listo, gracias. Por lo cual, Nobugama contaba con un soldado por cada 10 del enemigo, es decir, contra el reino de Kun, que era el reino más grande del Japón, y por lo cual se sellaría la unidad o destruirían a Nobugama. ¿Qué más significó? Tened en cuenta, Nobugama tenía un soldado y ellos tenían 10 por cada soldado de Nobugama. Entonces, sus soldados que habían venido a triunfar no tenían también miedo, miedo a morir, puesto que su misión era luchar. En estas marchas del combate se detuvieron en un santuario para orar, puesto que son bastante espirituales. Entonces, él, Nobugama, estaba seguro de vencer, pero sus soldados empezaron a tener un poco de temor en vista que era 10 contra 1. Pero Nobugama decide orar y toma un tiempo de oración en este templo y al salir, Nobugama les dice a todos sus soldados, voy a echar una moneda al aire. Si sale cara, venceremos. Si sale cruz, seremos derrotados. El destino nos va a revelar su rostro. Entonces, Nobugama agarró la moneda y la lanzó lo más alto que él pudo. Y cuando la moneda cae, cayó cara. Entonces, soldados que abrigaban muchas dudas, muchos miedos, mucho temor, se llaman de energía. Y decían, no, los dioses han hablado por nosotros, vamos a ganar. Esa energía les permitió a ellos vencer sin dificultades. Al día siguiente, uno de los ayudantes le dijo al general Nobugama, nadie puede cambiar el rostro del destino. Exacto, replicó el general, mientras le mostraba una moneda falsa que tenía dos caras. El destino lo hacemos nosotros. La buena o la mala suerte depende de lo que haces o dejas desear. Esta es una historia clásica, real, de este general. Les aconsejo, leanla. Muy bien, vamos avanzando. En la Primera Guerra Mundial vino la era de la industrialización. Este aspecto de la industria nos ha permitido a nosotros crecer. Pero en esta era industrial hubo mucha explotación, hubo niños que trabajaban. Era una explotación del hombre por el hombre. Algunos le llaman teoría X. Entonces, este aspecto que no ha cambiado hasta el día de hoy, ¿qué ha sucedido? Permitió crecer, crear tantas, tantas insatisfacciones en países, en personas, en la sociedad, que llegó a una especie de un caos. Por lo cual, en la Segunda Guerra Mundial, que se produce una tecnología, empieza a observarse que el consumidor y lo que la industria producía, ellos creían que era lo adecuado. Imagínate tú que tienes que comprar una olla, una olla, y la olla es de mala calidad. Pero es un solo productor. Ya a él le tienes que comprar sí o sí. Entonces, ese productor no le interesaba cuántas veces ibas a comprar tú. Te ofrecía un producto de baja calidad. Ese acontecimiento era porque no había alineamientos de calidad, de información era muy ínfima para los cambios. Pero en la época del 50, después de la Segunda Guerra Mundial, sucede un cambio. Pero, tened en cuenta que la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos lanza dos bombas atómicas a Japón, Nagasaki y Hiroshima. Destruyó su economía, destruyó su religión. Es decir, Japón estaba destrozado. Y envían al Japón, pues ayuda, porque había un remordimiento. Y el Japón, a través de su código mochino, empieza a cambiar el mercado y sienta las primeras bases del management japonés. Lo que significa que empezamos a observar diferentes aspectos más modernos a ese entorno que se vivía antes de esa guerra. ¿Qué significa? Hasta la década del 70, el Japón empieza a vender productos, a traer grandes televisores, a reducir los puertos, mejorar la calidad y desarrollar tecnología. Y en 1970, el Japón cambia el mundo. Por lo cual, empieza a orientarse hacia el consumidor. ¿Qué es lo que tú quieres? Por lo cual, nosotros empezamos a desarrollar las ventas, el mercadeo y eso pues se estudia en las carreras universitarias. En 1980, todo el mundo apuesta que esa tendencia jamás va a cambiar. No se preocupa por mí, no cambia. El mundo es estático. Lo que nosotros pensábamos en enero o febrero de este año. No, ¿qué nos va a afectar a nosotros más? Pero nos hemos dado cuenta que desde marzo hasta ahora de agosto, tenemos las máscaras, distanciamiento social, es decir, el mercado ha cambiado y las reglas de negocio también han cambiado. ¿Qué más empezamos nosotros a tener acá? Empezamos a usar los medios convencionales, como la televisión, la prensa y las revistas. Empezamos a especializarnos en información, en mercado, en datos y en estadística. Por lo cual empezamos a tener campañas publicitarias que nos permitan a nosotros que el cliente sea producto. Tanto así que existen empresas que han lanzado productos únicos. Por ejemplo, el termo. Comentaba un día en clases a los alumnos que el termo, donde tú echas el agua a hervir, en realidad no se llama termo. El termo es el producto, es el producto que ellos desarrollaron, es la marca que ellos le pusieron a ese calentador de agua. Y si tú buscas en internet, no vas a encontrar, porque la marca superó en todas las expectativas a lo que era su nombre del producto. Y hoy día cualquier, cualquier marca que le hiciste. ¿Y esto qué ha sucedido? Nos empezamos a tener como una columna vertebral de este aspecto de detalle. Por lo cual nosotros empezamos a tener pues mejores aspectos de negocio. Y empiezan las técnicas de negociación dependiendo del mercado, dependiendo pues a qué nosotros vamos a conquistar. El boom, ahí aparece en los estudios de mercado. Este boom de los estudios de mercado empieza a cobrar fuerza por el poder analítico de los datos que se recibían de acuerdo a las encuestas que se llenaban para medir resultados, para medir mercados. Esta técnica fue más de enlace entre el 80 y 90 y se globaliza. Por lo cual siempre que queremos lanzar una idea, siempre que queremos lanzar un producto, siempre nos dicen haz tu estudio de mercado. Por lo cual pues este no es otra cosa que el manejo de la información. Por lo cual nosotros adquirimos datos, nosotros analizamos y nosotros empezamos a observar lo que va a servir o no va a servir. En cierta manera es cierto para algunos emperios comerciales. Lo que nos trae a nosotros, por favor deja de jugar con la pantalla, en vista que se está grabando y borra lo que estás poniendo. En vista de que este aspecto del estudio convencional cambia en la década del 90. Por lo cual las grandes empresas empiezan a compartir sus mercados con medianas y pequeños negocios. En esta década del 90 se empiezan a desarrollar los primeros aspectos de internet a través de la red de los websites. Que en inteligencia comercial nosotros empezamos a tener con mucho más importancia este registro del sistema de información de los websites. Lo que nos va a brindar es una riqueza en cuanto a la información. En esta actualidad la inteligencia de negocios o BI es el nuevo paradigma. Por lo cual cuando nosotros empezamos a ver historia ya sabíamos que había inteligencia que primero nació de una forma militar, después nació a través de una especulación, después nace a través de la conquista de las rutas comerciales. Entonces nosotros empezamos a enriquecer esta experiencia. Por lo cual nosotros empezamos a desarrollar software que nos permitan a nosotros ir un poquito más allá a través de lo que es los precios, la accesibilidad del mercado. Empezamos a tener datos como las fichas país que nos permiten a nosotros tener una radiografía de lo que es el sistema político, económico, sus niveles de exportación, contactos comerciales, cámaras de comercio de un país. Y esta información la encontramos en internet. Entonces sin necesidad de irnos nosotros a España, a hacer nuestro estudio de mercado en España para ver si pega o no pega nuestro producto, nosotros podemos tener una información básica a través de estas fichas de mercado, de este ficha país. Entonces nosotros empezamos a tener e interaccionar con estos gremios comerciales, que ahora son las cámaras de comercio, por lo cual van a determinar nuestra permanencia dentro de este mercado. Ahora, no existe ningún empresario que quiera exportar o que quiera vender sin haber analizado previamente el mercado. Todos, todos existen para conquistar el mercado y buscan un beneficio. Hace tres días atrás, por la zona donde yo vivo, se juntaron cinco personas, no sé de qué barrio hayan sido, cinco personas, pero que tenían pues su bombo, su platillo, sus trompetas y un saxo y se pusieron a tocar. Tocaban el carnaval arequipeño y la gente empezaba a ver por sus cortinitas como curiosos. En la segunda canción la gente salía a sus balcones o a la parte de las ventanas más abiertas para ver qué estaba sucediendo. En la tercera canción la gente se empezó a alegrar y en la cuarta canción la gente les empezó a dar dinero, víveres, manzanas, arroz, azúcar a estas personas que estaban llevando alegría. Estas personas tenían necesidades, pero también se dieron cuenta que de la forma como está el mercado hoy día no tenían muchas opciones, por lo cual decidieron emprender algo y realizaron un pequeño estudio. ¿Qué significa la gente está encerrada? ¿Por qué no le llevamos alegría a esos barrios? Y estos señores me imagino que en esa mañana habrán tocado por lo menos seis a ocho veces en cuadras distintas. Lo que significa que si se han llevado cincuenta soles por cuadra, porque les daban dinero, imaginen, cinco por ocho, cuarenta, cuatrocientos soles en dólar. No hablo de los víveres. Es decir, ellos analizaron su mercado. Esto es la tendencia que el mercado ha cambiado. Por lo cual pues existe una crisis planetaria actual, producto de la pandemia. Nosotros empezamos a tener esta fase de pandemia donde empezamos a ver algunos miran como un problema hacia la economía, hacia el contacto social, hacia el distanciamiento, hacia las compras. Pero otros sacan provecho de exactamente de esta situación, por lo cual cambia todo el sistema. Ya no existe el analfabeto tecnológico. Ojo, porque todos tienen la tecnología en sus manos. ¿Qué significa esto? Ustedes miran en sus propias familias que el niño que tiene un año ya está jugando con el internet y el celular. No hablo de los de tres años ni de cinco años. Y el sistema de hoy día, de la enseñanza virtual, ha abierto nuevos horizontes, nuevas estrategias y el rol de la inteligencia de los negocios ha cambiado. Si bien es cierto, lo estábamos un poquito abandonando, hoy día ha tomado su primacía. Por lo cual, pues, nosotros empezamos a observar esta información. En la práctica, es una estrategia. Esta herramienta es una estrategia tecnológica. Nos permite a nosotros ordenar, procesar y permitir, pues, un conjunto de datos que nos facilite al experto o a los que están a cargo poder empezar a usar nuevas ventas, nuevos mercadeos de productos o servicios, nuevas tendencias o desarrollar nuevos hábitos. Y ojo, hace un momento les decía lo de los termos. Pero ponte a pensar en la Coca-Cola, ponte a pensar en Navidad. Mucha gente dice, Papá Noel, Mamá Nuela, los renos, etc. Pero eso es un producto que lo hizo Coca-Cola a través de una campaña gigante, porque empezó a analizar y le dio esperanzas. Tanto así, que esto ha superado todas las expectativas. Y cuando tú miras Navidad, o miras alguna propaganda de Navidad, o si te acuerdas de algo de Navidad, vas a dar cuenta que la gente dice, Papá Noel. O Coca-Cola te dice, traigo al verdadero Papá Noel. ¿Por qué no lo dice eso Pepsi? ¿Por qué no lo dice eso Cola Real? ¿O por qué no dice esa palabra cualquier otra gaseosa? Porque es un producto exclusivo de su momento, de una herramienta que ellos aplicaron y le sumaron la tecnología, le sumaron la mercadoteña y se hizo pues una campaña gigantesca. Producto de las naciones públicas, producto de una política de conquista mundial. ¡Apárenme el audio por favor! Esta inteligencia de negocios es lo que se encarga de este aspecto, procesamiento de datos. ¡Andrea! Por favor, caen sus ángeles. Muy bien, gracias. ¿Se deja entender, no? Sí, profesor. Muy bien, dentro de estos aspectos de inteligencia, empieza a observar grandes aspectos. Les he tocado Coca-Cola, porque Coca-Cola, en la Segunda Guerra Mundial, realizó la inteligencia combatición más grande de todos los tiempos. Y es un caso de estudio. Coca-Cola, en la Segunda Guerra Mundial, estaba comandada o dirigida por un empresario que se llamaba Roburro. Roburro, ¿qué hizo? Roburro, ¿qué hizo? Fue el juntador real de la neta. Coca-Cola. Coca-Cola nace como un caráver. Cuando Roburro circula, él era un vendedor de carros en época de las carretas. Imagínate. En épocas de carretas, todo el mundo cree que el caballo era lo mejor y él aparece vendiendo carros. Los primeros modelos PDF. La gente, algunos no les creí, lo que él hacía era realizar competencias. Y le demostra, pues, que el clínico no se acababa. ¿Me están escuchando? Oye, el micrófono comenzó a distorsionarse de nuevo. ¿De nuevo? Ahí vamos a ver de nuevo. Sí. ¿Ahora sigue distorsionado? No, ahora sigue distorsionado. No, ahora sigue distorsionado. Está nítido, profesor. Está mejor, profe. Sea silenciado, profesor. Eh, profesor, por favor, ¿puede reiniciar el audio? Muy bien, ¿ahora? Ahora sí, profesor. Ahora sí, profesor. Ahora sí. Perfecto. Voy a hacer un paréntesis acá. No hay descanso, ojo. Es para contarte la historia de Coca-Cola, lo que estamos tocando acá. Profesor, se volvió a mutear su audio. Vuelta, no sé qué está pasando. Muy bien, ¿ahora? Ahora sí, profesor. Ahora sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Lo que sucede acá es que este señor, Robert Wolfsburg, vendía carros modelos T en la época de las carretas en Estados Unidos. Imagínate, un cowboy que ama su caballo, que duerme con su caballo, le vendían el concepto de carro. Este señor era un loco, pero era un visionario. Y para poder vender, empezaba a hacer demostraciones de estos modelos T, demostrándole a las personas que era mejor que la carreta, que no se casaba con el caballo y que su mantenimiento era diferente, lo cual logra ser el mejor vendedor de autos de todos los tiempos. Pero este señor pasa por una ciudad que se llama Atlanta. En esta ciudad de Atlanta, él toma un jarabe. Ese jarabe era Coca-Cola. Le gustó, pero él tenía sed. No estaba mal del estómago. Pero la gente lo vendía como jarabe y él, si lo hace cuenta, se lo toma. Y se da cuenta que él, para él, ese refresco era diferente, pero que el color no le convencía, pues el color medio verde. No era el marrón que tú tomas hoy día. Pero a pesar de eso, se compra una cantidad de cajas y cuando van vendiendo sus carros por el resto de nosotros, de los otros estados, Estados Unidos, al comprador le regalaba un refresco. Para negociar, le regalaba ese refresco. No le vendía como la idea de jarabe, pero le daba. Estos señores probaban, tomaban y decían, oh, wow, qué rico, pero el color negro no llama la atención. Y él empieza a pensar. En esa circulación, vuelve a regresar a Tanta y compra la fábrica. Compra la pequeña producción que tenía Coca-Cola al comienzo. Y se hacen las modificaciones con el nuevo color, que es el marrón que todos ustedes conocen. ¿Qué más va a suceder con esto? Hasta ahí no hubo mucho milagro. Pero empieza a conectarse al ejército y le empieza a vender a ellos este refresco. Pero ya no jarabe, refresco. Y empieza a tener pegada y empieza a posicionarse de este mercado, mercado inmenso que eran los Estados Unidos. A tal punto que se convirtió en un producto principal, bandera, típico y de personalidad de los americanos. Muy bien, en ese contexto va a aparecer la Segunda Guerra Mundial. En esta Segunda Guerra Mundial, lo que sucede es que Estados Unidos entra a la guerra a través del ataque de Inter Harbor, que hicieron los japoneses. Y Coca-Cola se decide unirse a William Morris. William Morris es el inventor de los cigarros, los marvoros. Y estos dos señores se unen a Adams, que era medio loco, el niño de Adams, de los chicles Adams. Por eso ustedes miran a los locos Adams y sale una frase de cuadrillo. Entonces, estos tres productos se unen al ejército. Y donde iba el ejército a pelear, en la Segunda Guerra Mundial del ejército americano, llevaban pues la Coca-Cola, los cigarros y llevaban pues los chicles. Por eso ustedes miran en las películas el casco con sus cigarros en la liga, ¿no? Entonces, hasta ahí no había tanto problema. El ejército iba contento. Pero Robert Burrut analiza que el producto le gustaba a todos cuando iban. Y después de la guerra, decide colocar la transnacional Coca-Cola, utilizando la inteligencia que los militares asigían. Es decir, hizo lo mismo que los romanos. Los términos no cambiaron. Lo que cambió fue el tiempo y el espacio. Y cambió una necesidad diferente. Por lo cual, pues, hizo un crecimiento enorme en cuanto a este mercado. Sigamos. Entonces, ahora empezamos a observar los objetidores, empezamos a observar un aspecto clave, que es la sobrevivencia. Porque los mercados están siendo afectados. Ustedes miran en sus entornos y se han dado cuenta que cuando la pandemia hay empresas que han quebrado, a empresas que están cerrando, a trabajadores que están saliendo, o a algunos restaurantes que han cambiado de nuevo y ahora son las verduras o son la crecería. Y empezamos a observar un cambio distinto. Porque están luchando la sobrevivencia. Y no lo van a lograr si es que no usan inteligencia comercial. Esa es la herramienta que nos va a permitir entrar en este mercado. Este hecho es que no es que la empresa tenga una alta facturación o que los productos sean de calidad. Eso no garantiza nada la permanencia de una empresa en el mercado. Lo que garantiza la permanencia de la empresa es la información que tú tienes de la competencia, de los precios, de la oferta y de la demanda. En el caso de los negocios internacionales sucede un aspecto diferente. Porque la empresa no se enfrenta solamente a las empresas que compiten. Por ejemplo, yo quiero venderle a Inglaterra. Entonces, yo voy a tener competencias en Perú, es decir, mi competencia local, local y nacional en el Perú. Pero, cuando voy a España, voy a encontrar una competencia de otros países, es decir, la competencia mundial. Y cuando entran al mercado español, yo voy a encontrar otra competencia más, que son los propios de ese mercado español. Lo que significa que la inteligencia abarca un campo mucho más grande en las operaciones de exportación e importación. Por lo cual, nosotros empezamos a organizar este aspecto y le damos relevancia como un efecto de análisis contra todos los riesgos que se van a presentar. Tenga en cuenta que las empresas se enfrentan a riesgos políticos, producto de las leyes, los cambios. Cuando han censurado a Cateriano, por ejemplo, se cayó todo el ministro y el presidente tuvo que juramentar a un nuevo ministro, que es Matos. Entonces, por este principio, producen fracciones, producen participaciones en el mercado. Y también se dirá que es un sistema político. ¿Qué hubiera sucedido si a este nuevo ministro, a este primer ministro Matos, hubieran censurado todo su gabinete? Apá, decía ya Martal. Por favor, apá, en el audio. Entonces, esas crisis lo que van a permitir es fragmentar más la inestabilidad que puede existir en una zona. Entonces, ese riesgo político la inteligencia lo prevé. ¿Cómo prevé? Analizando. Analizando el antes, el presente y el futuro de todo ese mercado. Por otro lado, si nosotros en las operaciones de importancia y importancia utilizamos la distribución física internacional, es decir, rutas, estas rutas también están con riesgo. Que puede ser producto de los aranceles, producto de los tratados, producto de los asaltos, o producto de un riesgo de acontecimiento intervisivo, como un terremoto, un terremoto, etc. Entonces, la inteligencia me hace ver a mí, me da a mí, a la mitad, que me permite a mí tomar una correcta decisión de exportar a un mercado, exportar a un segmento de clientes y utilizar una ruta de transportes, sea marítimo, aéreo o terrestre. Este aspecto es el aspecto de información. Por lo cual, pues en la práctica, todos nosotros empezamos a usar la tecnología. Esta computadora que ustedes tienen en sus casas, usa la tecnología. Esta internet también hace un momento, que en el Cádio Sur, es producto de todo este aspecto de la información que todo el mundo entra a callar. Este sistema informático se ha hecho cada vez más perfecto. Y encima, estamos yendo ya hacia lo que es la inteligencia artificial. Esto nos permite ya el manejo de software, el manejo de plataformas, que me van a dar a mí un ejercicio de cómo va a ser el futuro escenario. Esos futuros escenarios nos permiten a nosotros tener indicadores y control. Por lo cual, nosotros vamos a tener que replantear las ventas y el mercadeo mundial. ¿Qué sucede acá? Tú sabes, todos ustedes han salido a la calle, imagino, de uno a otro, a comprar medicinas, libres, qué sé yo. Ustedes han salido. Pero cuando ustedes han salido, ustedes no han visto los banners. Porque nadie se le ocurre ver los banners. Porque no funciona. Estás más preocupado por tu profesión, no estás más preocupado por comprar, por satisfacer esa necesidad, que ese medio no funciona. Pero el año pasado, el género pegaba su banner. Hoy día no funciona. Entonces, ¿qué significa? Te ponen papilitos en la parte, los famosos mosquitos, te ponen en la puerta. ¿Quién de ustedes toca uno de esos mosquitos? ¿Quién de ustedes lo lee? Porque la gente dice, no, y si de repente el que apeó el mosquito tiene el virus, entonces lo que hace es un trapo lo saca su chistetea la casa y lo recoge del suelo. Porque hay gente que no están funcionando. Pero nos hemos volcado a otras acciones. Como los catálogos digitales. El uso de las plataformas. El uso de, como se llama, de WhatsApp. De las llamadas, de los mensajes, de Skype, etc. Facebook, etc. Entonces, todas esas herramientas nos permiten aún enfocarnos a integrar otro tipo de relaciones. Relaciones del mercado que nos van a ir... Que está poniendo algún segundo. A ver, dice, pero... No sé para qué me ponen eso. Entonces, empezamos... Cuando usen ustedes este chat, usen para preguntar, por favor, para que yo pueda contestar. Les voy a dar un caso para eso. No tiene sentido que no van a entrar, o sea. Muy bien. Empezamos a entablar estas relaciones. Que se van a hacer cada vez más sociales. Tú le pasas la voz a otro. Otro le pasas la voz a otro. Y otro le pasas la voz a otro. Y otro le pasas la voz a otro. Y aquí en todo el mundo, se pasan la voz. Por ejemplo, este curso. Este curso no han usado televisión. Este curso no han usado televisión. Este curso no han usado internet. Este curso no han usado más que el pasarse la voz. A las pequeñas pasas de datos que ellos han usado. Pasaron a vos a otros. Esos a otros. Y al final están viniendo. A ver, voy a hacer un paréntesis porque todos se están preguntando acá. Dos a ver. Pedro, dime que te puedo ayudar. Pedro, dime que te puedo ayudar. Por favor, digan. Han levantado la mano. Regreso. Entonces estas relaciones comerciales nos han implementado nuevos sistemas. Hay que ser honestos, ¿no? En estas épocas, la mayoría realmente, realmente tomamos conciencia de las cosas que están pasando. Porque empezamos a buscar nuevas herramientas por los altibajos que han habido en las ventas. A ver. Alguien levantó la mano. Díganme que lo puedo ayudar. ¿Qué dudas tienes para poder? Buenas tardes, profesor. Este es, con respecto a su... Con respecto a su audio, se le escucha un poco entrecortado, profesor. Sí, ¿se escucha entrecortado? Sí, hace un buen rato ya se le escucha así entrecortado. Está distorsionado, profesor. Uy, entonces... ¿A qué se debe eso ahora? Porque está bien el audio acá. Las pruebas de sonido han estado bien. ¿Ahora? Ahora está bien. ¿Sí? Está bien ahora. Sí, sí. Sí. No sé qué está pasando, pero debe ser, pues, la recarga de la señal. Muy bien. Sí, debe ser. Continuemos en cuenta. Sí. Sí, porque la internet no he tenido problemas hasta ahorita que me dicen. ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a lo que se está mencionando en el curso? Sí. Sí. Ante todo, feliz día por el día de la que estima, ¿no? Me había olvidado el comienzo, disculpen. Estamos en plena fiesta. Pero nosotros, la función tiene que continuar, como decimos. Muy bien. Sigamos con lo que se llama este esgrafismo que nosotros empezamos a tomar con respecto a lo que es la información y la tecnología. Por lo cual, pues, los medios no tradicionales nos permiten ahora tomar la decisión del mercado. Les comentaba que, por ejemplo, este curso no usamos publicidad, no es cierto, el trabajo de la información, un boca a boca de todos. Los interesados están ahí, tanto así que son como 110 o 120 participantes, siendo vía de la equipa, siendo feria. Entonces, ¿qué significa? Tu necesidad de conocimiento, tu necesidad de un compromiso, te permite abrir el horizonte. Para hacer con estos, este es el valor de esta información y eso es a lo que nosotros estamos viniendo a aprender. Esa inteligencia comercial ahora empieza a desarrollarse en dos formas. A nivel externo y a nivel interno, tipo foda. Entonces, a nivel externo es todo lo que nos está rodeando. Es decir, la oferta, que no se desecha de nadie, los canales, las campañas publicitarias, y empezamos a observar un montón de factores. Por ejemplo, mucho se dice últimamente, en estos tres días que estoy viendo en la intervención, las críticas contra el gobierno, contra el gobernador regional, que pide, que habla con Rusia, que Rusia le va a mandar las ventinas, etc. Y hay gente que se va a sorprender. Pero tú, te das cuenta, no, si las compras en el estado, no las hace la región. Entonces, empiezas a desinformar todo el entorno, por más que se trata. Entonces, este bloqueo tiene, tiene un bloqueo, o el chisme, o el directo, empieza a sembrar dudas en muchas personas que empiezan a creer que eso va a funcionar. Entonces, el mercado, dentro del portal, tiene aspectos positivos y aspectos negativos, por los cuales, este aspecto va a permitirnos dos cosas. O mejorar, cuando nos va a permitir a nosotros caer. La idea es mejorar, pero para mejorar, hay que analizar. Esto nos permite a nosotros observar la información interna, nuestros elementos. ¿Quiénes son nuestros primeros elementos de información? Nuestros propios trabajadores. Porque ellos tienen sus familias, ellos consumen nuestros productos. Entonces, empieza el cruce de información y el aporte. Para que, basado en este análisis de datos, nosotros podamos tomar mejores decisiones. Y en estas mejores decisiones, nosotros vamos a lograr conquistar el mercado. Este aspecto se basa, única y exclusivamente, en la necesidad que tiene el cliente. Es decir, la compra, la estrategia. Porque este cliente empieza a observar, empieza a mirar, empieza a percibir la satisfacción de su necesidad. Antes, se hablaba del cliente en general. Hoy día, hablamos de un cliente en particular. Porque nos gusta que los productos sean, pero son lanzados, ya no sean genéricos. Y el mundo está cambiando. Y este aspecto de la renta se basa en la forma de decisiones. Por lo cual debe ser, pues, una decisión rentable. Esta inteligencia comercial tiene por objetivo maximizar el beneficio. Es decir, la utilidad. Toda acción presentable debe ser una acción rentable. No existe una acción que no tenga rentabilidad. Esa rentabilidad puede ser en dinero o económica. Puede ser a nivel intelectual, a nivel de experiencia. O simple y llanamente a un nivel de conocimiento o un nivel de estrategia. Pero todo tiene un beneficio. Por lo cual, ahora, en el mercado, tenemos estos tres elementos que hemos visto. La diapositiva anterior, el cliente, el canal y los plata. Tengo el cliente de observar por valor y necesidad. Por ejemplo, voy a mostrarles acá. Esto es cigarros. La gente empezaba a fumar los cigarros. Y fuma cigarros y cigarros. Pero esto ha hecho diferente. Porque esta necesidad de consumo, esta necesidad de consumo, ha cambiado con la tecnología. Y empieza a aparecerle una competencia. Que se llama los barros. Esos cigarros electrónicos. Lo cual hace que... Y la gente empiece a ver valores diferentes. Y este producto se ha pegado a los jóvenes. Mientras que este es el hecho clásico. Entonces, empezamos a observar que el mercado va cambiando de acuerdo a los productos. Ambos son manos para la salud. Pero, ahí están los productos que van mejorando. Y ustedes lo tienen en diferentes aspectos. ¿No? Para ello, las empresas que dicen. Muy bien. Yo quiero este cliente. Lo quiero conquistar. Lo quiero enamorar. Y debo de usar un plan. Un plan. Un plan para el cliente. Un plan de ventas. Un plan de mercadotecnia. Un plan de marketing. A nivel internacional, un plan ex. Para poder nosotros determinar. Qué es lo que este mercado quiere. Qué es lo que este señor quiere. Dentro de este aspecto, nosotros vamos a optimizar la campaña del marketing. Que en el primer inicio. Empieza con. Producto. Plaza. ¿Qué más? Promotación. ¿Qué más? Precio. Precio. Muy bien. Estrellita en la frente. Muy bien. Pero, ¿qué significa esto? Estos aspectos que son en un inicio. Son los que empieza a hablar. No estoy hablando del marketing. Mixto, David. Estoy hablando de los primeros elementos del marketing. Entonces, la empresa dice. Yo quiero entenderle algún segmento de clientes. Pobredad. O sexo. Religión. Es decir. Tendencia. Gusto. Color. Aroma. Quiero, para ello, quiero elaborar un plan. Un plan. Y el plan tiene que ser con objetivos precisos. Que sean muy bien alcanzables. Que nos permitan a nosotros. Buscar. Esa. Esa. Esa conquista. De su preferencia. Esa. Y es ahí donde utilizamos esta campaña. Esa. Y el cliente. Muy bien. Pero, para ello, tengo que usar los canales. ¿Qué significa esto? Primero, elaboro el cuadro de mando. ¿Qué es un cuadro de mando? Un cuadro de mando nos permite a nosotros entrelazar todo el sistema para la toma de decisiones. Que sean en forma inmediata. Por ejemplo. Años atrás. Un jefe le pedía al almacenero la información. Y el almacenero no tenía la información exacta. Porque buscaba sus libros. Buscaba sus archivadores. Y empezaba a sumar. Y después de media hora, una hora. Hoy media quedaba la información de lo que tenías en el almacén. En el caso, si tú le pedías una existencia. Hoy día. Ese sistema es computarizado. ¿Qué significa eso? Que cualquiera de los 3.000 almacén. Lo que tiene. Lo que puede vender. Lo que puede distribuir. Es decir. Empiezan a formarse los cuadros de mando. Segundo, los canales integrados. Por lo cual. Empieza la interrelación. Estructuras más charas. Más rápidas. Más dinámicas. Que nos permitan a nosotros interrelacionar la toma de decisiones. En forma real. Directa. Años atrás. Tú mandabas una carta. Al correo. Por su esposo. Mandabas un telegrama. Que era lo más rápido que llegaba. Hoy día. No. No. No concibes eso. En mi tiempo. Por ejemplo. Tú. Tú escribías una carta a la enamorada. Y la mandabas con un papel bonito. Perfumado. En un sobre. Al correo. Demoraba 2 o 3 meses. En llegar a esa persona a la carta. Hoy día. Utilizas estos medios tecnológicos. Tomas una foto. Una captura. Y en forma instantánea. La persona está recibiendo lo que tú quieres. La velocidad. Información. Muchos de ustedes. Han importado de China. Y buscan el contacto con China. Y cuando. Le has escrito. Al proveedor de China. Que te quiere vender un producto. Descubres que ese señor. Te escribe a las 3 de la mañana. Y tú le escribes en el día. Pero su hora de ella. Es diferente a la tuya. Entonces. Empiezas a ver. Cambio de horario. Empiezas a ver la compra. Con tipo de cambio. Que te conviene más. En dólar o en sol. De acuerdo a la moneda. El envío. Marítimo. Aéreo. Terrestre. Por lo cual. Pues el precio. Va. Va. A aumentar. Entonces. Empiezas a usar. Muchos canales. Por lo cual. Empiezas a usar. Los controles. Entonces. ¿Eso qué significa? ¿Qué acción. Vas a tener. Para que. Ese procedimiento. Funcione. Entonces. Empiezas a hablar. De procedimientos. Que son rápidos. Y efectivos. Y van de acuerdo. A qué es. Lo que quieres. Lograr. Por ejemplo. Hoy día. En. Lo que estamos viendo. Con mucha pena. De las personas. Que están enfermas. Eh. Con este. Con este virus. Nos damos cuenta. Que ellos. Necesitan. Oxígeno. Y empiezan. A luchar. Por los oxígenos. Y hay gente. Que les vende. El metro cúbico. Muy caro. No hay tanques de oxígeno. No tenemos. Plantas de oxígeno. Es decir. Por una desgracia. Y mucha gente. Está muriendo. Por desconocimiento. Y por. Desconocimiento. Porque toman. De oxido. Otras personas. Porque no tienen. Oxígeno. Es decir. Todo un sistema. De. De. De salud. Colapsado. Yo me pregunto. No. Humil entender. Si somos. Más de 33 millones. De habitantes. ¿Cuánto es el índice. De camas. Susis. Que debemos tener. Por. Por. Por la cantidad de habitantes. Que somos. Si Arequipe. Es un millón. Doscientos mil. Cuantas. Camas. Susis. Debe de haber. y ese dato no hay en ningún lado porque nadie utilizó inteligencia porque se supone se supone que por ejemplo hay una, viendo historia por cada 70.000 habitantes debe haber un puente en Arequipa, que hay un estudio de eso, antiguo, y somos 1.200.000, tenemos Puente Fierro Puente Grau, Puente Volonesi y Chilina, 4, ah y el de Arrieros 5, es decir no abastece la historia entonces eso nos agarraba a nosotros por el aire, por lo cual el sistema de salud ha colapsado y esto pues es porque no hemos utilizado optimización del territorio en Arequipa no muy lejos, tenemos el hospital de Zamacola, que no se usa que el alumno tiene que decir tiene su hospital de Zamacola, que no uno nunca lo ha usado ¿Cuántos años tiene que hospedar? 20 años creo en Zamacola, el aeropuerto está a un kilómetro a un kilómetro de distancia tiene para el cuerpo y nosotros nos mandamos a los pacientes a la PIA ahí son unos hangares gigantes donde la gente se congela los hemos tenido con mucho horror a nuestros enfermos en sus carros con un tanque de oxígeno amarrado para que no se roguen es decir, es vergonzoso porque no estamos usando nuestros recursos en forma eficiente para ello está la oferta comercial acá va otro espectro entonces en esta oferta comercial empezamos a ver pago de productos por categoría muy bien si hablamos de los términos reales de lo que estamos pasando nos hemos dado cuenta pues que las mascarillas que en un comienzo en las farmacias costaban 50 centavos creo hoy en día te cuestan 2 soles 50 creo que es la más barata nos hemos dado cuenta que se ha empezado a desarrollar todo un negocio con las mascarillas con los elementos de limpieza y empieza alguien a estudiar esos aspectos a ver que es lo que le falta oxígeno limpieza y alguien empieza a comercializar con respecto a eso tengo 2 alumnos que se han estado traiendo de China 2 generadores de oxígeno ya les ha llegado lo tiene ese generador de oxígeno abastice a 2 personas ¿cuánto le ha costado de China? 1500 dólares con impuestos y envío impuesto en el Perú casi 3 mil soles ese mismo generador ustedes lo buscan ahí en mimercado.com y les sale 6 mil soles es decir por ese precio del Perú te dan a estos y cada uno de ellos abastece a 2 personas ¿qué quiere decir? puede salvar a 4 en forma de un dinero pero para eso empezamos a observar productos para optimización cuando hablamos de los pedidos se empieza a traer una tendencia que se llama lleno justo a tiempo esto nos permite las entregas oportunas en los pedidos este aspecto de entrega oportuna nos permite a nosotros observar el cambio en el diseño del producto y cuando hablamos de diseño estamos hablando de investigación y desarrollo nuevos productos nuevas tendencias nuevas formas nuevas manías de entrar al mercado y nuevas formas de consumo y eso se genera a través de todo el aspecto el canal de distribución el cliente y obviamente la oferta cada oferta se basa pues en la experiencia que estamos viviendo y por ello está el precio ¿alguien preguntó? ¿alguien tiene una duda o pregunta? ¿se está dejando entender? ¿sí? sí profesor sí profesor perfecto muy bien continuamos entonces hemos visto en la parte histórica estamos viendo las nuevas tendencias estamos viendo cómo apunta el mercado y ustedes están relacionados a mayor parte pues a estos aspectos de comercio dentro de los módulos va a haber un módulo que les van a enseñar a importar el proceso de importación real de la China así que iba a haber este primer curso les va a abarcar también la enseñanza de exportar a Estados Unidos en forma de documentaria en este primer momento va a ser aéreo va a haber otro curso que va a ser marítimo y hay otro curso de carrestre y después va a haber pues para lo que se llama exportación documentaria de Europa etc entonces no pierdan para los estén interesados esta inteligencia comercial empieza a buscar una selección de mercados este es el mapa de nuestro querido de nuestro querido Perú de nuestra querida tierra yo quiero que presten atención a un pequeño detalle bueno ya saben ustedes que es el mapa de Perú pero tense en cuenta que las regiones han cambiado en sus productos a la equipa antiguamente era una era una región era un departamento como se llama lechero la mayor cuenca lechera ganadera del Perú hoy día esto ha cambiado éramos ganaderos dinero pero vamos a ver por ejemplo el Loreto la madera el pejo el pejol la yuca etc han cambiado su perfil de necesidades esto es un paro inteligente de análisis de lo que nosotros tenemos en Perú entonces ¿qué significa? quiero que presten atención a una parte que se llama a la equipa ¿dónde salen? acá está la equipa miren presten atención ajo si te lo hemos tenido cebolla también páprica en los últimos diez años de diez a diez años el páprica ha entrado la cochinilla también el olivo es lo que más viene en el mercado en la frontera de Arequipa única que se producía olivo salía el olivo pero no tenía tanta fuerza la importación hoy día lo hemos empezado perdón hoy día tenemos que observar que esta es una fuente primordial en la población el segundo las cantidades del banco central de la reserva este trimestre el segundo trimestre de este año el mesero ferrero marzo abril mayo julio el momento en este lo que ha sucedido desde el Perú ha crecido las importaciones ya ha crecido no al mismo ritmo de 20 a 20 a 20 un 25% se creía que iban a crecer un 70% vamos a decir un 21% y según esa cantidad todos los estudios de economía dicen que el Perú va a ser el primer país de Sudamérica en salir de la crisis económica porque el potencial agro exportador que el Perú tiene a cambiar el programa mundial y exactamente todos los productos que están en pantalla que ustedes miran solo demanda el mercado internacional solo para que tengas conocimiento Estados Unidos demanda 50.000 productos y nosotros no abastamos ni siquiera el 15% de satisfacción de esta cantidad de productos que van a ir a Estados Unidos más o menos que nos tenemos cuenta pero hoy se ve cuando toques empezamos a observar el anís el melón la cochinilla el orégano el barbasco la maca el sauco que no estaba en el mercado mundial hace 5 años hemos empezado a observar diferentes actos que han cambiado la cara por ejemplo que es para ver pero conocido como una natural ahora y misteriosamente de Europa los primeros que decían que no que eran más no hablo de muchos más este panorama en el cual nosotros vamos a desarrollar nuestra investigación que significa eso aquí va tiene un proyecto muy grande que se llama en la gestión dos que todo el mundo se está echando la pelota que sí que no que sí que no se ha realizado ese problema que son 700 mil hectáreas de cultivo para la exportación porque ellos dicen que sin hectáreas de empresa no va a haber pequeños empresarios que son 100 mil hectáreas con empresas lo que significa que son 7 mil empresas si a eso si a eso vemos y observamos y decimos si son 7 mil empresas de haber 7 mil expertos en contrato internacional para esas empresas tú estás dispuesto a eso tú estás a ver cuando demoran de cuántos años tres años cinco años cuando te 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 producto de esta nueva tendencia no hablo de la pandemia o qué más tenemos acá las empresas empiezan a vivir una coraje inmediata esta coraje es un cambio constante permanente si no es con la pandemia es con la creedora si no es con el cliente si no es con el cliente es con el serenazo si no es con el serenazo es con la competencia y estos estos aspectos nos van a analizar oportunidades que significa la oportunidad se analiza en términos de mercado en términos de producto que ofreces tú que no tenga el otro cuál es el valor agregado a tu producto o qué sugiere tú para que tu producto cambie y ahí es con inteligencia comercial aunque tú no quieras creer y el celular tenía con cargaza no el otro tenía un otro día con mi móvil y con pantalla y los aspectos del mercado están están cambiando no hay interferencia ahora se sigue la interferencia y proveedor bueno y eso ya no depende de mi pero lo importante me estás escuchando o es la interferencia la que estás escuchando hay un eco profesor una interferencia no se le puede oír un poco wow profesor ya no puedo escúchenme este podemos hacer algo para solucionar esto les da los minutos del break por favor y mientras tanto este usted puede volver a reiniciar y puede volver a entrar a la a la reunión si perfecto son si totalmente de acuerdo muy bien son 4 y 15 les parece que 10 minutos de descanso 4 y 25 volvemos con fuerza está claro voy a reiniciar el sistema a ver si por favor 10 minutos ponen su agüita vayan a su baño tranquilos y empezamos con fuerza ya listo 10 minutos 4 y 25 muy bien habíamos observado que las empresas viven en una vorágine permanente de cambios estos son cambios concurrentes este aspecto de cambios nos permite a nosotros tratar de estar a la vanguardia del conocimiento por lo cual debemos nosotros permanentemente analizar las oportunidades muchas personas dicen que el tren solamente pasa una sola vez que la oportunidad llega una sola vez y eso es mentira el general en su historia lo dice adquirir la moneda al aire y su moneda tenía dos cargas lo que significa que la suerte y el destino lo hace uno pero no es suficiente solamente que tú tengas fortaleza que tú tengas carácter o que tú tengas una personalidad arrasadora lo que tiene que ver acá es el aspecto de cuánto conocimiento o know-how tienes y lo vas a poner en práctica para que tú puedas entrar en términos de productos y servicios con nuevas ofertas dentro de este mercado que es cada vez más competitivo las organizaciones valoran cada vez más la posición de esta información y se considera como una herramienta estratégica los militares son los que nos trajeron esta valorización de la información y este aspecto en las empresas nos han permitido ir mucho más adelante y a veces el poder de esta información también se traduce en desinformación por ejemplo leche gloria el tarrito que nosotros siempre tomábamos ese tarrito azul con el que muchos hemos crecido que resulta cuando mandaron sus exportaciones a Panamá Panamá las rebotó y dijo que eso no era leche que eso era polvo pero no era leche sin embargo algunos especialistas en el Perú pensaron que las ventas de leche gloria iban a caer pero leche gloria ¿a qué se dedicó? a sacar una contrainformación para superar ese blufeo de tal forma que mucha gente se ha olvidado de que realmente lo que te dan es polvo y no leche entonces ¿qué significa? las bebidas de inteligencia también empiezan a tener fuertes ventajas frente a las competencias o frente a la preferencia del cliente y eso es el valor de la información o de la desinformación dentro de la información del aspecto positivo nosotros nos basamos en el rumor lo que la gente dice por ejemplo muchas personas dicen que el cloruro de sodio te va a ayudar que toma eucalipto que toma miel que haz gargas de ajo que haz gargas de cebolla cuando al final los estudios científicos han dicho que eso no tiene nada que ver pero ¿qué significa? la gente remoría y mucha gente cree en el rumor cree en lo que le han contado en lo que le han pasado en el trato por ejemplo si hoy día nosotros decimos que Julio es malo Julio es un asesino Julio es un delincuente y empezamos a hablar cerca a su barrio cerca a su zona las personas van a pensar que Julio es un delincuente es un asesino es más le van a agregar ¿cómo se llama este? condimentos a eso y esto ¿qué va a suceder? que la gente lo va a poder creer porque una parte de este blufeo es el rumor segundo la opinión ¿qué supones? ¿qué opinas? ¿qué crees que va a pasar? es el aspecto de decisión lo que tú intervienes producto de tu experiencia producto de tu producto de tu de tu conocimiento de lo que tú has pasado en ese ramo de ahí viene el aspecto del hecho como dice este ejemplo el hecho de que te hayas quedado sin aliento no quiere decir que no tengas las fuerzas necesarias para continuar por favor apaguen los audios este hecho significa cantidades datos reales porque son cosas que están sucediendo o han sucedido que nos permiten nosotros tener mayor valor de la información entonces analizamos de estos datos que recibimos debemos descartar el rumor podemos opinar pero la opinión no es un dato un dato real que es rastalado con él con algún hecho el hecho es la parte que nos permite a nosotros tener mayor acción dentro de este aspecto de mercado desde esta información de mercado tenemos dos aspectos la información del mercado y la inteligencia del mercado ¿cuál es el aspecto que nos divide en ambas cosas? primero en la información tiene que ser más general es decir es menos costosa de adquirir es accesible existe en frentes públicas útil para todos los actores menos sofisticados es decir los conocimientos básicos y genéricos lo que tú puedes sacar de internet lo que tú puedes sacar de una revista lo que tú puedes interpretar o leer en un libro es menos perecible permanece en el tiempo es un poco formal te la han dado masticada pero ojo siempre desde el punto de vista de alguien no del tuyo entonces nosotros lo que hacemos es reproducir la información pero la inteligencia de mercados es más específica a un clave específico no estudio a todo el clan de los de los julios estudio al julio X a ese estudio es decir empiezo a ser específico de lo grande a lo pequeño enfoco este aspecto quirúrgico de la información es más difícil de adquirir por lo que está menos disponible en el aspecto público porque estoy yendo no a lo genérico estoy yendo a lo particular y específico entonces es base de la información experimentada es menos formal y está sujeta a una confirmación independiente o vendible y se vende el precio por ejemplo todos ustedes se han registrado de una una u otra forma una u otra vez en alguna app en algún juego etcétera y han compartido sus datos y alguien ha agarrado esos datos tuyos es decir tu nombre y tu teléfono y eso lo ha convertido en una base de datos y se lo ha vendido a alguien y ese alguien que ha hecho te llama a ti y te dice señor julio señor manuel por favor le estamos llamando de la empresa pajaritos en el aire para venderle aviones y tú dices pero cuando le has dado ese número telefónico y es que alguien sacó esa información y la empieza a vender porque se llama el valor de la información y son las bases de datos las que cuestan dinero o cuestan adquirir dentro de esta investigación existen dos partes primero la investigación nos permite recoger información en un momento en particular no hay análisis recojo la información y como la recojo así la coloco ni siquiera he preguntado el porqué o la razón a causa de la circunstancia de ese acontecimiento segundo está alineado al proceso de toma de decisiones del marketing qué significa este proceso de toma de decisiones dentro del proceso de toma de decisiones empezamos a hablar sobre las cuatro P's es decir precio producto promoción y mercado o plaza generalmente se ocupa de resolver problemas que ya se han presentado es decir alguna retrospección y todos la hacen en cambio inteligencia qué significa es un proceso continuo de búsqueda y análisis de información es como cuando te deja un trabajo de investigación y te dice muy bien para el trabajo de investigación necesitamos cinco citas o tres autores entonces tienes que leer lo que ese autor dice o ha dicho o ha escrito con respecto al artículo que tú me estás escribiendo o publicando entonces pero tienes que analizar en cuanto al contexto el tiempo y el aspecto del valor de esa información debe estar alineado un proceso de toma de decisiones es decir por qué lo vas a hacer ten en cuenta que el poder de la toma de decisiones conlleva a una gran responsabilidad qué significa esta gran responsabilidad significa que tú debes estar en condiciones de afrontar el hecho consecuente de esa toma de decisiones con lo cual el cliente tiene su propia decisión hay planes estratégicos para conquistarlo reconquistarlo o alejarlo o sacar algún producto del mercado o cambiarlo por ejemplo existe en el mercado estos chocolates princesa perfecto la gente lo compra etc pero alguien por ahí sugirió algo y ya han sacado un nuevo producto princesa de fresa qué significa que alguien ya investigó con respecto a eso y ya le logró un plan para cambiar el producto y dar otra opción una variante en el producto y todos los días nosotros empezamos a observar esa alineación de este proceso tercero utiliza una información de la demanda oferta y entorno del mercado lugar específico ubicado donde las empresas no son islas sino al contrario las empresas interrelacionan dos cosas la competitividad el producto y lucha por el cliente por lo cual una te ofrece un producto la otra te ofrece ese producto con algo más y ese entorno de guerra comercial o guerra de mercado se empieza a desarrollar con inteligencia y la inteligencia dice el producto para Estados Unidos es diferente que el producto para América Latina por lo cual cuando nosotros empezamos a ver los doritos por ejemplo los doritos para Estados Unidos son diferentes que los doritos que tú comes en el Perú en el Perú nuestros doritos son cancerígenos allá no son porque está hecho para un mercado específico por lo cual en toma de corriente por lo cual en algunos aspectos diferentes van a cambiar nosotros tenemos 220 voltios Estados Unidos tiene 110 Europa es el conector trifásico es decir empiezan a cambiar los elementos porque están en decenas fuentes de diferencias competitivas ¿qué es una fuente de diferencia competitiva? es algo diferente que te permite competir es decir el factor de comparación ese factor de diferenciación en esta comparación nos permite determinar en nosotros un proceso que se llama esto tiene esto tiene más eso no tiene esto me conviene eso no me conviene eso me gusta pero ojo el hecho de que a ti te gusta no quiere decir que a todos les va a gustar se dice que si un producto hoy día te gusta quiere decir que al 4% de la población mundial le gusta lo que a ti también te gusta por un factor de digamos de diferenciación por un factor de gusto por un factor de tendencia entonces imagínense si algo te ha gustado a ti si a ti te gusta el pan con mermelada y aceituna por ejemplo quiere decir que al 4% de la población le está gustando lo mismo que a ti te está gustando entonces son factores de mercado características de esta información debe ser exacta es decir deben ser fuentes válidas de información que nos hayan que permitan a nosotros una una fuente fidedigna para asegurar esa precisión de lo que nosotros queremos investigar ojo eso evita el error la percepción equivocada etcétera y no es lo mismo la información que la percepción la percepción es un factor emocional por lo cual tú percibes en cambio la información es un factor imparcial es decir lo que existe lo que es y lo que será la objetividad toda información debe ser objetiva no importa la tendencia sexo religión raza ningún tipo de aspecto que pueda influir o distorsionar en forma deliberada o en forma de manipulación o en forma planificada o coordenada para que tú puedas cambiar la objetividad te permite a ti ser lo que su palabra dice ser objetivo es decir sin pasión sin razón ver lo que realmente es de acuerdo al propio análisis que tú has sacado del mercado de los datos estadísticos de tus fuentes de información estos dos aspectos deben ser usables es decir la usabilidad por lo cual te permite a ti usar en forma rápida y comprender para que tú esta información para que tú la puedas aplicar dentro de tu entorno empresarial teniendo en cuenta que muchos de los aspectos se miren en cuanto a la capacidad del cliente de recibir manipular la información por ejemplo en la década del 90 en la década del 90 la gente usaba mucho los como se llama los los disquetes porque esa era la fuente de información y sus computadoras en casa algunas tenían lectoras de disquetes ese cuadradito que subitía después salieron las primeras las primeras este USB de 512 después salieron de una guía después empezaron a salir de como se llama de de tera entonces y empiezan los discos duros etc porque la fuente de información aumenta es más el trabajo más chiquito que tú hagas supera enormemente a la capacidad de información de un disquet que antes existía lo que significa que ahora con las fuentes de información que tú tienes con lo que le das de uso te permite a ti crecer en cuanto a profundidad y extensión de los trabajos que tú puedas hacer con respecto a algún tema específico esta información debe ser debe ser relevante que pueda servir pero para que sirva la información debe ser seleccionada y debe ser organizada por ejemplo cuando tú escuchas en televisión y escuchas hablar a varios economistas y ya tiene su punto de vista y lo escuchas hablar a González Izquierdo y dices oh wow ¿cómo sabe? porque este señor su información de él es más relevante que los otros economistas porque sabe un poco más porque siempre está a la vanguardia de esta historia entonces tú empiezas a observar qué es lo que te va a servir pero siempre está de acuerdo a la importancia que tú le des a esa información nosotros por nuestra poder de decisión elegimos esta importancia con decisión al cliente cuarto aspecto la disponibilidad ¿qué tan disponible de esta información? por el requerimiento que tú quieres y tienes de dos aspectos el cliente interno y el cliente externo dentro del cliente interno ¿qué existe? existe lo que Fairtrade dice ¿no? o sea las nuevas tendencias de mercado que las empresas deben ser francas y sinceras con el trabajador debe ser política abierta tú no le puedes mentir al almacenero o al trabajador y decirle oye la empresa está mal no vende estamos quebrando cuando el almacenero dice pucha todos los días entra materia prima y sale producto terminado es más no tenemos productos terminados en el almacén o sea la gente no se da cuenta cuánto vende la empresa por lo cual no puedes engañar y ese es un tipo de información lo que sale hacia afuera es otro tipo de información por eso se dice ¿no? los trapitos sucios se quedan en casa no salen hacia afuera es decir hacia afuera otra visión diferente otra imagen otra mercadoteca y otro merchandising que tú utilizas para ir hacia afuera y esto ¿qué te genera? te genera una oportunidad la oportunidad de la información que debe ser entregada en forma oportuna para que tú puedas tomar acciones acciones que te permitan ir 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 en un solo camino que es la rentabilidad esa rentabilidad que todos están buscando producto pues de este aspecto de negociación por lo cual empezamos nosotros a observar otros detalles para ello existen unos aspectos típicos primero la estructura la conducta y el comportamiento del mercado de destino ten en cuenta que cuando nosotros vamos a hacer una operación de exportación o de importación existen dos puntos el punto A y el punto B es decir un punto de origen y un punto de destino la pregunta acá es saber ¿cuál es tu punto de destino? ¿a dónde vas a estar orientado tú? ¿qué es lo que tú sabes de ese punto de destino? por ejemplo queremos venderle a a ver a Singapur ¿qué sabemos de Singapur? si nunca hemos ido a Singapur no es que pertenece a los tigres del Asia ah entonces comen a los chafas no eso no es un dato fidelino lo que tú tienes que empezar a observar es ¿qué es lo que le gusta a ese mercado? ¿qué es lo que ellos tienen? ¿qué sistema de gobierno tienen? ¿cómo funciona su comercio? y el primer el primer aspecto típico es la ficha país una ficha país que lo da España y otra que nosotros tenemos en Perú o en CIR entonces estos aspectos nos permiten a nosotros determinar ese mercado de destino el valor el índice cuando el ministro de exportación le decía es real el ministro de exportación le dijo a este ritmo de crecimiento solamente nos falta exportar carne de cerdo al islam Putin se rió y le dijo los de esta religión no comen carne de cerdo ¿qué significa? que si una empresa le hubiera vendido carne de cerdo a estas personas musulmanas hubiera perdido el mercado porque ellos no comenciaron lo consideran que es un animal maldito en cambio nosotros decimos no que buen chicharrón que buen chicharrón es decir empezamos a comer eso entonces debemos empezar a ver su estructura y su conducta en la maestría yo tenía un profesor de la India entonces este profesor de la India estábamos una oportunidad conversando y uno uno de los compañeros era pues bastante fastidioso y le pregunta a este señor profesor ¿y usted cuántas esposas tiene? y el de la India le dijo yo tengo seis esposas y todo el mundo se quedó oh wow seis esposas ¿y cómo la hace? ¿no? seis esposas y con un es bastante con seis entonces entonces burla entonces y el de la India le preguntó porque vio nuestra cara de asombro entonces el de la India le preguntó a este compañero y le dice ¿y tú cuántas esposas tienes? y él dijo yo tengo una oh qué aberración dijo el de la India dijo que eso era aberración tener una esposa era aberración mientras que el Perón no pensaba que él era el aberrante por tener seis esposas lo que resulta en una fuente de base de información a él investigamos dijo en la India por su religión ellos se pueden casar con varias esposas y está en función a su condición económica y es su tendencia en el Perú no existe eso entonces eso demuestra que tan importante es saber el uso la costumbre de ese personaje o de ese país donde nosotros vamos a lanzarlos segundo hay que tener datos y tendencias históricas sobre esa producción las importaciones las exportaciones y el uso que nosotros le vamos a dar qué significa eso cuánto compra cuánto vende de repente es un país que solamente compra como el Japón el Japón compra el 99% de sus cosas en las compras no vende no le va a vender esta tecnología entonces ah es un buen mercado pero qué resulta que al japonés te gustan cosas diferentes no lo que a ti te gusta y empiezas a observar a ver qué le gusta y empiezas a observar por ejemplo la sandía cuadrada muy bien es una sandía que cuesta caro no profesor si eso es fácil de hacer ponemos un molde de silicona y la sandía crece de forma de molde perfecto lo haces también lo puedes hacer acá pero qué resulta que por aspecto por aspecto de de espacio y dimensión como el Japón es un país chiquito que una isla chica sus espacios son más pequeños entonces la sandía cuando tú la pones en tu refrigeradora es ovalada y es grande y tiene espacios vacíos que los desperdicias mientras que usando una sandía cuadrada lo que tú puedes al colocar la refrigeradora ahorras espacio que no tienes entonces así nació ese producto pero hemos visto que en el transcurso del tiempo comprar una sandía cuadrada significa 120 dólares y tú en una sandía que te compras en el mercado te va a costarte 10, 12 soles 15 soles esto es una dependiendo cuánto cuesta el kilo entonces el mercado cambia y el aspecto también de acuerdo al uso y tendencia por su tendencia histórica empezamos a determinar sus niveles para eso la gran herramienta que nosotros tenemos se llama ¿cómo se llama? estadística eso no se olviden la estadística nos permite ir y proyectarnos en el tiempo pero ojo la estadística no es una ciencia como tal se le dice que es una ciencia de aproximación ojo entonces eso nos permite proyectarnos tercero el volumen y valor de esa importación ¿cuánto nos va a permitir a nosotros modernizar recuperar vender es decir ese superávit que puede ese producto y nosotros empezamos a observar a ver vendemos el paca perfecto en Arequipa vendemos el páprica el páprica se lo compran en dos dos medios pero los españoles ¿qué hacen? a este páprica le sacan pues las pepitas le sacan el pezoncito y esa lámina del páprica lo muelen y venden el polvito ese polvito ese polvito que lo venden se lo venden a Alemania ¿en cuánto se lo venden? 8 a 9 euros miren cómo cambió el mercado Alemania ¿qué hace? Alemania agarró ese polvito y lo convierte en óleo resina para muchos de ustedes ¿qué diablos es eso en óleo resina? yo no sé qué es eso muy bien date cuenta tú tu escritorio date cuenta donde tú estás date cuenta la pared ¿qué color tiene? la óleo resina es el producto principal por el cual se pinta algo es el color que tú tienes algunos productos lo tienes en comida y la mayor parte lo tienen en color y es todo lo que nos rodea y sale del páprica pero ¿cuánto cuesta la óleo resina? aproximadamente de 15 a 22 euros ¿qué significa eso? ¿cuánto nosotros lo vendemos? en 2 dólares y 50 ¿cuánto ganó el español? ¿y cuánto gana el, cómo se llama el, el alemán? y la pregunta ¿qué es? ¿por qué no hace eso la óleo resina? perfecto porque no nos has hecho una adecuada inteligencia de los productos y el valor de un mercado internacional si tú eres el que produce la, 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 la la páprica ¿por qué no puedes hacer la óleo resina? entonces ese es un ejemplo de cómo a veces no utilizamos la inteligencia comercial para los fines que nosotros tenemos y eso sucede en muchos aspectos ¿ah? por ejemplo inteligencia vamos a una, a una a una a un hecho anecdótico por ejemplo cuando a ti te preguntan oye ¿el pisco de dónde es? ¿el pisco es peruano o es chileno? y todos dicen no, el pisco es peruano pero ahí va la pregunta ¿y por qué crees que el pisco es peruano? ¿por qué no puede ser boliviano? ellos tienen el cindani ¿por qué no puede ser chileno? no, es que es peruano porque es más antiguo porque nosotros tenemos un sitio que se llama pisco y de ahí salió el pisco ah, qué tonto las fuentes y las bases dicen mira, fíjate en época de la colonia todos los comercios salían de Lima Lima era la capital de Sudamérica venían a la ciudad de los reyes y de acá salía el comercio pero existe un escrito en tradiciones peruanas que dice que Pizarro cuando Pizarro estaba al mando de los conquistadores era el virrey ¿qué sucedió? Pizarro mandó a traer uvas las plantas la vi mandó a traer de España las parras para poder sembrarlas acá esos plantones porque el vino que estaban los españoles era una cochinada venía rancio con sabor a vinagre porque tenía que cruzar todo el océano es decir todo ese aspecto era una desgracia entonces lo que ha sucedido ahí es que no se podía comprar porque ellos tenían que comprar un vino diferente por favor apaguen el audio muy bien gracias entonces querían comprar un vino diferente entonces Pizarro mandó a traer esas parras las parras llegaron al Perú bueno murieron muchas solamente llegaron 8 o 12 parras 12 parras creo que llegaron a Lima trato histórico entonces ¿qué resulta? las empezaron y las sembraron en el palacio que nosotros tenemos para poder para poder en el palacio de gobierno para poder salir ahí o en la casa de Pizarro ¿verdad? entonces para que de acá saliera la producción nacional pero una noche se robaron dos parras se las robaron hubo una masacre de esclavos de indios de criollos es decir hubo una batida general en Lima vean son datos históricos pero la gente no lee y como no lee siempre dice Pizco pero no hay una base entonces ¿qué sucedió? ese pasado el tiempo obviamente Pizarro muere lo matan a Pizarro y los de la capa que eran los rivales de de Pizarro en una de las guerras que tuvieron de los conquistadores un emisario del rey va a Chile y encuentra vino en Chile y él pregunta ¿no? ¿pero por qué que tienen ustedes vino? ¿por qué tiene esta bebida? si esa bebida era de Lima la colonia entonces el dato histórico lean ahí les dejo la inquietud se van a dar cuenta que de ese dato histórico sale esto pero nadie lo menciona todo el mundo dice no que Pizco que las primeras alambiques nada hay un dato por ahí entonces ¿qué significa? es decir el volumen es decir el dato por eso se llama análisis vamos al cuarto punto los precios si costo y flete los precios si pero eso depende de la función del helicóptero que tú existas si tienes que ver los psicotras de clase D los clase E etcétera entonces ojo en 2020 este año han salido los nuevos psicotras entonces estos psicotras nos van a permitir a nosotros ver cómo va a ser la entrega si es puerta a puerta si es puerto a puerto etcétera quien asume el costo el flete entonces todo esto está en función a la cadena de distribución tenga en cuenta que la cadena de distribución de la exportación de la importación es la cadena más larga es la cadena más larga de distribución va desde la empresa que lo produce hasta el cliente que lo compra pero en el otro país lo que significa que este señor llega a su mercadería hasta Puerto aduanaje desaduanaje llega hasta el otro país aduanaje desaduanaje y llega a la empresa la cadena más larga la tiene la exportación y la importación la situación y perspectiva de producción es decir cuánto podemos producir cuál es nuestro nivel nosotros producimos arroz está agotado en Camaná en Valletambo etcétera y compramos arroz de China tenemos papa y estamos no podemos exportar es decir nuestras regulaciones están diferentes y ahí es porque no está funcionando por ejemplo tenemos embajadas a nivel mundial perfecto como los romanos a nivel los romanos asignaban a una persona para que haga inteligencia en sus embajadas nosotros ¿por qué no tenemos en nuestras embajadas a un experto de comercio que vea cuánto de papa necesita este sitio cuánto de cebolla cuánto de carne y podamos hacer un plan estratégico perfecto para eso nos sirve nos permite a nosotros la inteligencia comercial esa es la perspectiva y el último la grande del mercado es decir el cambio en la demografía patrones de consumo etcétera por ejemplo en el aspecto demográfico son 296 países que existen ahora hay países que nunca nunca había escuchado y ahora existen es más en el material que se les va a entregar a ustedes que están participando porque es importante que se registren se les va a enviar un material donde está toda esta información entonces es uno de los grandes esfuerzos que los docentes de negocios internacionales están haciendo para colaborar con todos ustedes en esta época parte del programa de la responsabilidad social de la Universidad de San Martín de Porras miren sigamos entonces estas tendencias de mercado van en el cambio demográfico y eso está en función a la escena por ejemplo hace poco el Perú tuvo un altercado con Chile con respecto al límite fronterizo fueron hasta la Haya y al final Chile terminó perdiendo más territorio que el Perú y el Perú terminó ganando entonces ¿qué significa? pero es un territorio que es bastante curioso Bolivia está que ha querido hacer su reclamo han tenido un río es decir todo este aspecto ojo permiten cambios en la demografía y eso también alteran las partes comerciales que están obviamente dentro de un marco regulatorio segundo aspecto las noticias sobre el mercado ¿cómo está cambiando el mercado? ¿cómo va avanzando el mercado? ¿qué es lo que está sucediendo en el mercado? ¿cuál es el aspecto motivador de este y también tomarlo como mercado final otro el competidor principal acá en los competidores tenemos cuenta que nosotros tenemos un competidor principal y competidores secundarios o alternativos al producto por ejemplo tú tienes sed y quieres tomarte una gaseosa vas a la tienda y dice señora quiero una Coca-Cola y la señora te dice señora no tengo Coca-Cola pero tengo Fanta ay ya pedíme una Fanta un señor disculpe ya se acabó la Fanta bueno ¿qué tienes? tengo agua ya bueno no importa darme una sanduja no no tengo sanduja tengo cielo ya ¿por qué queda tomar el cielo? el objetivo era que tú tenías sed claro querías una Coca-Cola pero has ido cambiando en el gusto porque eso que hiciste has elegido un producto alternativo al final y ese mercado nos lo da pero está en función al poder económico de las personas en función a la costumbre inclusive a la regionalización de cada zona porque el mercado también se se fragmenta por las regiones a donde nosotros vamos a vender por lo cual tienes pero sin desgracia que tiene un tipo de costumbre diferente los europeos otros los americanos diferente los rusos diferentes es decir cada segmento tiene un mercado un aspecto clave en esto los tratados de acuerdos comerciales desde el primer tratado comercial que se gestionó en la época de Fujimori después se firmó con Toledo que fue con Estados Unidos porque teníamos un convenio que se llamaba el APEA para textiles y calzado se firmó pues un tratado comercial por lo cual nosotros en las informaciones hacemos nuestros certificados de origen para que los clientes allá no paguen impuestos por eso es importante el certificado de origen pero eso es aparte eso ya como nos toca ese tema por lo cual nosotros empezamos a competir en esta aspecto de mercado problemas actuales y potenciales como el clima las plagas por ejemplo hace poco ha habido una plaga de langostas así como en Egipto de Moisés las langostas ha habido en Argentina y Brasil la plaga de langostas ha sido una plaga criminal porque ha habido mucho miedo de que se vaya a otras zonas al Amazonas etc es decir gigante en China ha habido también la misma plaga de langostas pero que han hecho los chinos los chinos la han combatido con drones no es la tecnología los chinos la han combatido con drones mientras que en Sudamérica la hemos combatido con humo y fuego cambia el mercado y encima que hemos hecho nosotros la hemos destrozado esa plaga pero los chinos se han hecho las han capturado y las han hecho harina el mercado es diferente inversiones en terrenos problemas actuales como el clima de las plagas las mermas en la cosecha la parte de clientes el cambio climático los reclamos las disputas etc todos estos aspectos son los problemas que nosotros vamos a tener en forma actual en conclusión basado en todo esto ¿qué es esta inteligencia comercial? es el proceso de exploración de las variables que nos indican un comportamiento actual y tendencia por lo cual nosotros vamos a tener que nuestro producto pueda incluirse en un mercado mundial en términos en términos de posicionamiento de acuerdo al producto este aspecto este aspecto es un aspecto específico del mercado por lo cual realizar un estudio de mercado o un estudio de inteligencia para el mercado es un paso que nos permite a nosotros o a los empresarios que quieran incursionar les permite tener información conocer al cliente conocer los productos y qué es lo que nosotros podemos con qué podemos nosotros incursionar en este comercio internacional este es el proceso voy a parar un ratito acá ¿se deja entender? ¿alguien tiene una duda hasta este avance? ¿alguien de ustedes tiene una duda pregunta en este en este en este tema? creo que se han dormido debe estar muy aburrido ¿no es que se han dormido? ¿no es que se han dormido? perfecto ¿debo ser un gran profesor o nadie me ha entendido nada? está todo bien muy bien esperemos ten en cuenta que si ustedes tienen alguna duda pregunten nosotros tenemos la función de responder a todas sus inquietudes de ustedes aprovechen en este curso pero solo una pregunta este acerca de los nuevos incoter ¿cuándo han sido lanzados? en 2020 en dinero ¿no tienes los incoter? tú no ya tú pon en google pon ahí incoter 2020 y vas a ver la nueva relación de incoter todo lo que ha cambiado no ha habido un cambio dramático es un cambio pequeño pero tiene mucho que ver con el CIR y con el FOB que son los elementos de exporte y el ESBO que son los elementos que más se usan en cuanto a la exportación no te preocupes un minutito voy a prender la luz que se me ha olvidado muy bien si no va a haber va a haber oscuridad y mis ojos verdes se van a volver más negros sigamos entonces dice que todo está claro sigamos muy bien en este círculo de la inteligencia nosotros empezamos a ver el primer aspecto a ver ahí ya preguntas dice profesor ¿qué otras cosas han cambiado en la exportación y en la importación aparte de los psicotermicos? muy bien las exportaciones al día de hoy han cambiado porque se han incrementado protocolos a raíz de la pandemia esta pandemia que a todos nos afecta las regulaciones fitosanitarias sodosanitarias y de salud se han puesto un poquito más estricta en cuanto al protocolo de desplazamiento de mercaderías puesto que mucho de esta enfermedad todavía no se conoce entonces no sabemos si te da y te va a volver te cubras o te va a volver a dar es decir todo es un dicho porque recibe la pandemia no hay un registro diferente entonces ¿qué sucede? China por ejemplo produce y vive mucho de la importación tecnológica el gigante asiático es un gran mercado en eso pero mucha de esta mercadería se ha quedado frenada no entra pero no viene por barco ya tú colocabas tu importación y era un aspecto barato y encima te llegaba te llegaba como se llama con envío gratis venía pues una carga consolidada por barco y llegaba hasta 45 o 60 días ahora no entra y lo que está entrando es vía aérea pero para que entre en vía aérea el protocolo que se usa es mucho más más drástico y depende qué es lo que tú vas a traer por ejemplo ahorita el mundo tiene prioridad en cuanto a lo que es salud mascarillas este generadores de oxígeno todo lo que tenga que ver con eso está pasando porque obviamente es una necesidad mundial pero el resto si lo están frenando no muy lejos tú mismo cuando tú subes a un óvulos ¿qué significa? procuras no agarrar los fierros vas con guantes no agarrar el pasamalos ni nada vas con guantes porque no sabes si te vas a contagiar o no te piden obligatoriamente el protector facial lo que significa que hay otra regulación entonces cuando nosotros vamos a mandar nuestra mercadería igualito nuestra mercadería cuando va a aduanas pasa por un proceso de fumigación cuaternal lo que tú quieras pero un proceso de infección el producto debe estar regulado para que pueda salir de igual forma que debe entrar entonces eso ha cambiado y es un anillo a esos psicóteros ojo entonces porque es el protocolo de salud que no lo ordenamos nosotros lo ordena la organización mundial de salud junto con la organización mundial del comercio porque obviamente es pandemia pandemia significa mundial no significa una zona ¿alguien más tiene otra duda? hay otra pregunta protocolos de transporte de control de envases y embalajes eso ha cambiado pero en envases y embalajes hay una regulación que se ha implementado con las normas técnicas peruanas entonces ha habido un apéndice que le han agregado a esta norma actividad para que la regulación sea un poquito más estética sigamos dentro de este aspecto primero analizamos y determinamos el mercado potencial ¿qué significa? nosotros siempre hemos visto a ustedes no sé si les han enseñado en el colegio a mí me han enseñado un curso que se llama filosofía que las cosas tienen dos aspectos acto y potencia muy bien de ahí sale todo acto significa cómo estás tú potencia y lo que tú puedes hacer basado en eso cuando nosotros empezamos a analizar los mercados ¿qué sucede? empezamos a estudiar el mercado potencial no el mercado inacto porque se supone que ya lo tienes tú entonces tu interés es conservar en menor grado el valor que ya tiene el mayor grado es conquistar al que no tienes es decir al cliente potencial ¿cómo determinas tú un mercado potencial? observando la necesidad de esa población es decir que está en función a todos los aspectos que es la ley universal del mercado que es la fácil de la demanda y a poco de eso tú empiezas a analizar una vez que el financiero empiezas a ver el segundo aspecto ¿quiénes están vendiendo ahí? ¿quiénes son los actores que abastecen ese producto o es insumo a ese mercado? y este aspecto nos empieza a definir estrategias ¿qué estrategias tenemos? ¿quiénes son los productos? ¿qué regulaciones tienen? ¿cómo se está enfrentando ese aspecto? ¿quiénes están vendiendo? ¿quiénes satisface esa necesidad? segundo no bien yo quiero entrar a ese mercado pero desculó que mi distribución física internacional en mi transporte tiene un costo más alto por lo cual todo el margen de utilidad que yo voy a tener productos a veces que va a ir para transporte impuestos etcétera lo que significa que no me conviene y si no me conviene ¿qué entra en ese mercado? perdería dinero entonces va en el segundo aspecto no va a funcionar tercero ¿quiénes compran? clase A clase B clase C no la compra por tendencia por ideología por sexo por raza por color o por religión entonces yo tengo que identificar el segmento del dicho del mercado y la última aspecto es que no voy a llegar a ellos si ya sé que te he visto en la distribución anterior debo empezar a observar cuál es la estrategia que me permite a mí entrar en ese mercado para cumplir a ese cliente en estos aspectos nos van dando muchas tendencias por ejemplo existe una tendencia de comercio mundial que se llama StarTray o comercio justo por la cual este comercio justo está teniendo cada vez más más este más interesado en este mercado son 800 millones de consumidores nacido bajo un aprendiz de cooperativismo que nosotros tenemos en el Perú pero Italia lo desarrolló como comercio justo y ellos son uno de los grandes interesados en esta evolución del comercio ¿qué sucedió? por ejemplo las ONG hay gente que apuesta dinero para que esa ONG realice pues alguna acción realice alguna obra o algún apoyo a un determinado grupo social pero se han dado cuenta de estas personas que patrocinan a las ONG que mucho del dinero que dan a las ONG se va en sueldos altos salarios altos desplazamientos y costos que no tienen sentido a personas y menos al proyecto de personas interesadas y encima impactos políticos entonces ¿qué ha sucedido? estas personas cansadas de estos aportes ¿qué han hecho? han bloqueado los ojos y ahora financian los proyectos de comercio justo ¿qué es un proyecto de comercio justo? es un aspecto de cómo llega al mercado donde empieza la valorización del proveedor el agricultor depende de la gente del producto cómo nosotros elaboramos cómo compramos el dinero de comercio de las personas el emprendimiento el pago justo por la obra es decir por el trabajador de tal forma que los datos son abiertos y se definan mayores beneficios a los trabajadores entonces este aspecto es de estrategia y el mercado está absorbiendo cada vez más a esta tendencia de comercio justo o frustrar el aspecto hay que negociar con una producción de productos es decir la inoculidad considerado el aspecto clave en todos los productos que ese producto no cause ningún daño ni en su consumo ni en su manipulación ni en ningún aspecto de esa carrera por ejemplo hoy día sabemos que este virus flote en el aire sabemos que este virus es altamente contagioso etcétera entonces por eso tenemos las medidas de participación con máscara el protector facial que permitan que este virus no cause dan entre nosotros no como tal entonces el primer aspecto para negociar es que esto no cause daría segundo nosotros debemos confiar en entrega de entrega oportuna para eso estudiamos los tiempos que significa por ejemplo que debemos hacer una exportación a Estados Unidos normalmente es de 7 a 10 días para una persona que no no tiene el proceso pero para una persona que domine el proceso la puede hacer en 3 días pero depende próximamente en instantes pero como tú te das cuenta de quiero mandar una mercadilla a Estados Unidos perfecto debes entender que a Tlanas no trabaja sábado y domingo pero que resulta que el cliente que te ha tenido el producto a él no le interesa si trabaja o no trabaja a Tlanas se lo considera como días por lo tanto en tus datos de entrega piense agregarle esos días considera si sale o no trabaja a Tlanas sumale 2 días más este proceso para que tú puedas tener mejor opción en cuanto al manejo de tiempos otra vez escucha intercortado ahora como me escucha mejor o peor ahora como me escucha mejor o peor siempre cortado no sé qué está pasando voy a revisar esta en la computadora de repente es el audio muy bien pero si se está dejando entender ¿no? sí perfecto eso es lo importante entonces empezamos a hablar de este aspecto de la entrega ojo tú vas a vender de Estados Unidos debo repetir ten en cuenta que sábado y domingo no trabaja aduanas si sábado y domingo por momentos se entrecorta más se sigue entrecortando entrecortando no tanto más que todo se está escuchando un poco distorsionado la voz sí pero solo es de momentos de momentos ya eso es red porque yo tengo mi barra de Estados miren la internet es alta eso ya es no 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 cuando tú vas a exportar a Estados Unidos ten cuidado o a Europa o a China o a Malasia o a Kuchukui ten en cuenta aduanas no trabajas domingo pero el cliente si te pide en el tiempo él no te va a entender que no trabajes aduanas ojo entonces tú esos dos días que no trabajas aduanas aumenta el día que te produce con exportación con cerros consejo primero consejo ese es el tercero es la idea de precios es decir ¿cómo nosotros logramos una estabilidad de precios? si el tipo cambiario es diferente en el sol en el dólar en el euro en la en la libre estadounidense entonces nosotros debemos fijar un proceso de tipo de cambio para la exportación que es diferente de que nosotros tenemos por lo general se agregan 20 centímetros más por el cambio lo que significa que eso te da un colchón de seguridad es para que nosotros podamos establecer que tú no pierdas el sistema cambiario porque el cliente te va a pagar 50% al andado y 50% al final dependiendo el proceso que vas a hacer en la exportación entonces hay un tratamiento de este servicio al cliente el cliente no permite que le en la postventa el apoyo a promoción del producto es decir este producto yo lo quiero vender pero el producto por más bonito que sea por más elemento que sea no se va a vender solo el producto no te va a gritar hoy acá estoy compran eso no va a suceder entonces debe haber un apoyo en cuanto a esta promoción del producto la exportación una de las herramientas fundamentales de este apoyo se llaman muestras sin valor comercial que significa un envío de un guante de una chalina de una chompa que no se puede como esencial porque es gratuito entonces esto el cliente mira observa una zapatilla una mochila etc eso observa el cliente y dice ah que bacán yo quiero ah que bacán para mí entonces eso que nos va a permitir a nosotros nos va a permitir un poquito más entonces la gente lo aprecia lo aprecia lo mira lo percibe lo toca lo huele lo prueba y dice ah me gusta compro entonces muchos de los aspectos entran a estar por la vista el olfato el sabor etc no por los sentidos pero tiene que ver con el apoyo y decir cuánto voy a apoyar esa materia cuánto es el porcentaje de apoyo por lo cual cuando tú pasabas por ejemplo por la barraca mirabas a las señoritas con sus copitas de vino vendiendo un vino esa empresa que vende el vino dice no te va a dar tu vino gracias todos los días entonces dice para ese aspecto de difusión con mucha de esa venta destinamos una botella de vino por día entonces ya esa es parte del costo de esa policía por esa promoción segundo la frecuencia de entregas y esté en función a la negociación es lo único que el cliente cuando te compra no es lo mismo que te compre una sola vez al año que te compre dos veces al año o cada mes entonces los precios también están influyó a esa a esa vinculación convertida entre los dos y nosotros empezamos a valorar la lealtad del cliente que nos elija y eso nos permite fortalecer relaciones ganadoras el descuento por compra que dice parte del sistema y ahí va dando de nuevo la vuelta y empezamos a observar de nuevo analizamos el mercado es decir permanentemente esta retroalimentación beneficios ¿qué beneficios tenemos dentro del sector? primero hay que reducir el riesgo del mercado ¿cómo reducimos el riesgo del mercado? mientras más sabemos mientras más averiguamos nosotros más podemos proyectarnos y reducir cualquier riesgo si nosotros sabemos que Venezuela tiene problemas por Maduro por la lucha con Guaidó o sea cualquier problema que ellos tienen producto de esta tiranía ¿qué significa? que si yo todavía lo voy a vender a ¿cómo se llama? a Venezuela entonces yo estoy pecando de ignorante porque sabiendo que ellos tienen problemas les quiero vender entonces no va a funcionar ese pequeño detalle de ventas de nuevo de nuevo la interferencia de nuevo la interferencia pero es mejor hay que identificar oportunidades de negocio antes de la competencia dice un dicho es mejor que la competencia nos elija nosotros perdón es mejor que el cliente nos elija nosotros y no que elija la competencia porque el día que el cliente elija la competencia y no te elija a ti entonces tú estás desfasado te has vuelto obsolescente es decir ya no sirves y tu obsolescencia va a arrastrar todo lo que es el sistema empresarial que tú tengas en cuanto a producto o a mercado estos detalles van a cambiar en función a lo que tú vas a saber dentro de lo que es este detalle hay que identificar la oportunidad de negocio antes de la competencia tercero los cambios de mercado como punto de mercado por ejemplo ya han dicho la mascarilla ha venido para quedarse porque no sabemos que la competencia pero ojo gamarra estos comerciantes de gamarra hace aproximadamente un mes hicieron un desfile de modas pero no las modas que nosotros conocemos como chalecos chompas casacas pantalones medias trusas que se yo no hicieron un desfile de modas de estos mamelucos que nos permiten a nosotros la protección con el coronavirus con lobos con diseños y de otra forma muchos dijeron estos están locos ¿cómo van a hacer eso? sin embargo en nuestra realidad eso ha cambiado mucha gente de nosotros usa estos mamelucos pero no hemos visto mucha variedad ¿por qué? porque esos de gamarra esa esa moda se la están llevando Estados Unidos de Europa los que están produciendo estos señores pero obviamente no todos los de gamarra solamente algunos empresarios los grandes entonces siempre va a existir algo el otro día hablaba con un familiar y este familiar este familiar es mujer mi cuñada entonces ¿qué ha sucedido? se ha comprado 12 tipos de máscaras diferentes y yo le pregunté oye ¿por qué te has comprado 12 máscaras diferentes? ¿no? te basta una vos pretendiendo ¿no? una lava sobre uso especial no me dice como la moda va a cambiar como me cambio de ropa entonces también quiero cambiar mi máscara para que haga juego con mi ropa su concepto ¿pero qué significa? si la máscara ha venido para que entonces está generando nuevas oportunidades de negocio nuevas formas nuevas maneras y esta es la parte de el aspecto de comercio que nosotros estamos apuntando hay que tener alta calidad de información sobre el cliente o el competidor dependiendo pues qué es lo que nosotros sabemos de él o qué es lo que nosotros queremos que él sepa y a veces los productos no a veces los productos de exportación tienen janta más están en textiles que en otras herramientas pero este janta nos permite saber de qué comunidad lo han producido un detalle de tal forma que la persona cuando lo compra dice oh wow si yo compro esto estoy ayudando a esta comunidad compro entonces es un mensaje que se lanza disminuir los costos de venda en función a la estrategia o la herramienta que hemos aplicado este factor nos va a permitir a nosotros pues saber qué estamos gastando en nuestra producción tanto para esto tanto para el otro a ver podemos ahorrar ¿cuándo ahorramos? en la calle de distribución por lo cual se nos hace más barato por ejemplo tú vas a la plaza Bea y dices la papa más barata que en cualquier lado efectivamente a veces la manzana o alguna fruta está más barata que en el resto y cuando tú te preguntas dices pero si ahí está más barata que en Río Seco ¿qué ha sucedido? ha sucedido que los mios de Río Seco compran a través de una cadena larga de distribución mientras que este señor de plaza Bea compra directamente al proveedor reduce la cadena de distribución incrementa su margen de utilidad y aunque todos los días creen ellos ganan más a veces pero así está funcionando todo el costo mejor el control y la anotación de las ventas a través de la proyección y la información de los datos la base de datos también la comprensión y el entendimiento que tenemos de la competencia ¿qué es lo que la competencia hace? ¿cómo se está posicionando el mercado? ¿qué está sucediendo? por ejemplo empezamos a ver los bancos tenemos al banco de crédito tenemos al continental y tenemos al interbano y nos damos cuenta que el continental no están haciendo publicidad que el banco de crédito sí la está haciendo la publicidad pero no dice yo banco de crédito alguien que confiar nada ¿qué está haciendo el banco de crédito? agarre y dice presenta a Julio el borreguero y Julio a la publicidad de su negocio ¿quién paga? banco de crédito el mensaje es claro banco de crédito apoya a su plataforma a sus empresarios entonces las cosas cambiando el mensaje y ese mensaje es un contundente es contundente con la competencia hay que utilizar esta información dentro de la organización y la seguridad de la información muchos de ustedes tienen claves muchos de ustedes tienen parámetros de seguridad otros tienen información en sus discos duros lo que significa que ustedes empiezan a jugar de información y basar esa información en algo de real facilita una buena planeación y la ejecución ojo mientras más información tenga que planificar mejor por ejemplo quieres invitar a una chica a una chica para que te guste y quieres caerle a la chica para que seas enamorado de una chica entonces ¿qué haces? preguntas seguidas ¿no? ¿qué le gusta? ¡ah! le gusta el ceviche ¿qué no le gusta? no le gusta el arroz con pollo perfecto entonces tú quieres conquistar a esa persona y le invitas arroz con pollo lo que no le gusta ahora vas a acercado o alejado a la relación vas a alejar y les digo esto porque hace algún tiempo empezó a sacar el campo tenía que hacer con un señor un señor que venía de Estados Unidos al cual se venía siempre y quien se detengar a esa menos es una chica que se llama ahí y que resulta esta chica está embarazada y obviamente pues le vino a la parte de los puntos y no estaba muy dispuesta para el día que llegó este señor ya no sabemos que estaba ese señor entonces cuando me pregunto de dónde esta señora ¿qué es lo que come? no le gusta comer un ceviche ¿cuál es cosa esa? ¿y qué más de comida? ah no le gusta una comida frugal gusanes no, no, no no quiere mucho hace buena no, sí bueno fui ahí y fui con este señor lo recogí del aeropuerto lo sabía que se está en el hotel lo esperé para ir a almorzar porque estaba haciendo estaba haciendo un chaprón ahí con este señor para un pedido grande de pediles y me llegó a tomar ceviche ¿no? entonces pedimos ceviche le gustaba a ese entonces estaba el día de arriba y me decía el día que sean muy buenos ceviches y pido pues los dos ceviches con las dos raciones y a un toque yo me lo mire a este señor Hegelson y el señor Hegelson como que cerró los ojos cerró un poquito los ojos y como que no convencido de lo que estaba pasando muy bien llegaron los ceviches estábamos conversando cosas triviales y la cosa es que le agarró el ceviche y le digo mira estoy con una persona que me condizan yo más o menos porque estaba en una negociación y se me ocurre preguntarle el señor hoy que le digo ¿te gusta el ceviche? y me dijo no pero es que a nadie le gusta a mi no me gusta pero resulta que la chica lo llevaba lo que le gustaba más no lo que le interesaba oye cuando vio la torreta que había de triple en la Cecilia agarró y obviamente con el toco quedó encantado empezamos a conversar y al final la negociación resultó mucho mejor de las 50 unidades pasaron a 5.000 unidades es decir más o menos una moneta gigante son pedidos entonces es importante que nosotros empecemos a utilizar la información la comunicación en la ejecución basados en los datos de inteligencia es uno de los beneficios que nosotros tenemos porque nos va a permitir que esta inversión en un mercado sea mucho mayor sistema este sistema de inteligencia en el mercado muy bien una buena información del mercado es la mejor inteligencia que tú tengas porque es el poder de enojado el poder que tú tienes juega un papel catalítico o canaliza es grande en el desarrollo del potencial exportador saber qué es lo que ellos quieren qué es lo que ellos van a pedir a futuro por ejemplo el mundo está creciendo cada vez somos más más habitantes los que siempre van a generar alimentos pero ojo pero así como está la pandemia y sabe Dios qué enfermedades de una estructura los productos que nosotros vamos a consumir van a ser procesados ya no van a ser así así de simple que lo vamos a tener como un mercado y el mundo que no te voy a pedir cada vez más productos procesados y nosotros vamos a hacer tanto de vender la materia prima a esos países como Estados Unidos para que los se sientan y nos vuelvan a vender a nosotros entonces tengan mucho cuidado porque esta pandemia es el inicio de todo lo que está pasando nadie en su peor pesadilla pensó que esto iba a suceder lo hemos visto en películas lo hemos leído en novelas hemos visto muchas cosas pero de mazo a agosto nuestro mundo ha cambiado no podemos abrazar a nuestros padres no podemos abrazar a nuestros seres queridos y si les pasa algo no los podremos ver no los solos es decir el mundo ha cambiado mantenemos un distanciamiento social nosotros somos una 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 Sudamérica es la población donde más queriendo les somos nos gusta perpetuar un abracito un besito un abrazo y un besito cualquier seriedad ¿no? más rico por su dinero y al pueblo por compasión como dice la canción de los zapatos somos cariñosos los europeos por eso es que la enfermedad está pegando más en nosotros no son más serios entonces vean el mercado cambia en gusto con lo formulario en sí en estos meses de la vida ahora que fue un cuadro estamos gastos en cuanto a esto que está pasando entonces el mercado va a cambiar la pregunta es ¿cuánto va a cambiar y cuál va a ser la nueva tendencia en el consumo? es el labor que tú tienes para realizar nuevos emprendimientos nuevos negocios nuevas formas en tus exportaciones y si no hace el valor de transformación y en lo transformar esto nos permite ¿qué nos permite este sistema? elevar el nivel y generar el conocimiento los interesados somos nosotros llevamos el conocimiento sabemos un poco más y nos enfocamos y hacemos las exportaciones el segundo las barreras la peor es la exactitud mucha gente se expresa pensando ¿qué pasará mañana? por su propia insertidumbre entonces nosotros ¿qué es lo que borra la insertidumbre? el valor de la información pero no es la información que te da uno que te da otro es una información más inerida por suerte la red está llena de información pero tú tienes que seleccionar y en estos aparatos nos llega a cada nada a las noticias entonces nosotros tenemos esas formas para que nos permitan a nosotros entrar y superar esta barrera de la insertidumbre tercero proporciona el elemento de juicio necesario para optimizar el negocio ¿cuánto se ha ido de la competencia? ¿cuánto se ha ido del producto? ¿cómo ha variado el mercado? ¿de qué zona voy a colocar el negocio? ojo empezamos a observar los usos y consumos de las personas y tú vas y empiezas a consumir por ejemplo una pizzería que se llama una pizzería que se llama despegada a un cerro es inyectiva con un carro de un pequeño balón y ahí está el cerro y ese señor te hace toda la pizza con un italiano y tú le envías cómo hace todo el show de la pizza la coloca es decir te la hace y tú te quedas maravillado por lo que hace la pizza entonces ahí te presentas toda la historia y la gente va pero no hago cualquiera más con carro porque se ha dejado como hay un poco de temor al asalto hay un serenazgo permanente ahí una patrulla de serenazgo porque se ha dejado entonces los negocios van cambiando de forma hay que simular en una entrada de nuevos exportadores ustedes futuros exportadores a través de un producto a través de un insumo a través de producto terminado de una herramienta o parte de porque el mercado que viene nos permite ser o exportar o importar y esa condición es fundamental en conocimiento internacional hay que tener una evolución de empresarios y de empresas a lo largo de una curva de aprendizaje basada en experiencia y de financiamiento por ejemplo hace tres años atrás salió este programa PIE que era el programa de incentivos a la exportación comentado por el Estado peruano muchas empresas se presentaron a ver la charla a observar qué es lo que se trataba y resulta que el Estado te da a 380 mil soles sin retorno con el objetivo de que tú exportes si tú exportabas a 5 veces nada más no has cobrado nada a despertar con el dinero ¿cuántas empresas de Arequita fueron a este programa? fueron más o menos como 50 o 80 empresas algo así ¿cuántas empresas se presentaron al programa? 19 empresas ¿cuántas empresas asistieron a la segunda charla? 1 empresa ¿cuánto se benefició? ninguna porque no estaban relacionados con averiguar el mercado porque la primera clase era de averiguar te daban te daban te daban el trademark para que te puedas realizar una evaluación porque muchos de esos empresarios no tenían mucha relación con la tecnología porque la mayor parte de ellos tenía miedo a exportar entonces se pierden oportunidades al año pasado se ha realizado la pandemia de nuevo va a salir este programa ¿qué error tenemos? no validamos la información la jajamos la información la copiamos la lanzamos y no diablo si es eso es decir nadie validó la información y caemos en el error del error del error del primero cometido el error pero como tú eres el único el último pagas más caro entonces uno de los errores es no validar acá no me han dicho ni rumor tú lo que has investigado segundo tienes información y no la usas por ejemplo en la universidad muchos alumnos hacen tareas escriben escriben tareas trabajos con profesor para otro pero muy pocos algunos que hacen guardan sus trabajos en su disco duro en su memoria porque no se dan cuenta que más adelante esas también van a ser su asiduados su fuente de información hoy día lo sabes pasas cinco días un negocio que olvidaste de todo el niño creo me ha parecido de escuchar pero ya tardiste no para utilizar entonces no usamos la información otros están atendiendo a los rumores de sus opiniones claro ¿cómo no vas a entender un rumor no le vas a prestar atención y decir pasas mirando novelas magalinerina o puro puro espectáculo entonces pierdes la noción cuando tú le das más importancia a un programa muy sé que por favor apaga tu micro Hugo por favor apaga tu micro Hugo Brian Vizorino no me interesa un favor apaga tu micro nadie quiere saber que te están pegando chancal sigamos sigamos muchas personas afirman a los rumores de sus opiniones ¿cómo no vas a tener un programa vas a tener un rumor o una opinión si para mirar lo oscuro por un programa de explicación cuando una población te observa que tienes un programa como este por paciente por vasito por baile cuando al final tienes gente que estamos uniendo digamos cuando no dice que van a andar sábado domingo o el estado no se te juego por eso entonces nuestras cosas están diferentes la cultura no es lo mejor que digamos claro a los gobiernos no les conviene que la gente sobresalga el desconocimiento o sepan más lo tienen como potenciales enemigos mejor de circo como decían los romanos domina un pueblo con un circo y eso mismo sucede perdón el error cuando nosotros subestimamos o sobreestimamos el análisis y la conclusión y es ahí cuando nosotros tenemos la objetividad la objetividad está fundamental para que nosotros podamos entender cómo funciona el mercado cómo funciona cada proceso y en negocios internacionales los que están en este mundo los que ya están en este mundo deben entender que todo esto se basa en portaciones en portaciones en guías de rendición en facturas cómo se elaboran las operaciones en los destinos el formato etcétera etcétera otro aspecto del más más común no valoramos al competidor creen que es nuestra causa nuestro amigo nuestro chichera y él busca pampa su empresa o su río es como tenemos compañeros en la universidad todos son nuestros amigos el rato que nosotros hablamos somos menos el rato que postulamos el trabajo uno no manda ese trabajo el resto no somos competidores de una u otra manera pero de esa competencia de esa sana y mejorar nuestro conocimiento no desarrollen planes de contingencia el plan A el plan B o el plan C un plan A por ejemplo siempre te pide un país país otro país es decir las opciones por las cuales si no funciona uno funciona otro si no funciona otro funciona otro aspectos nos van a permitir a nosotros entrar al mercado importante ¿por qué es importante este aspecto en el de la planificación? se cuenta que la agencia comercial es parte de un importante de la inversión del mercado ambos se cumplimentan más importante por el aspecto de planificación entonces nosotros vamos a planificar en base a los datos esta información debe ser necesaria y genética de acuerdo al análisis que cada uno ha hecho y la necesidad entre los campos retrospectiva prospectiva y actual esos tres campos te permiten a ti comparar el valor del impacto ¿cuánto ha ido? ¿cuánto tienes? y cuándo tendrás y este aspecto nos permite a nosotros un factor de predicción de todo lo que es nuestro mercado ¿es necesaria la investigación del mercado? sí en el aspecto de investigación por algún aspecto la toma de decisiones nadie toma decisiones por ejemplo por ejemplo un favor a todos ustedes un favor cierren los ojos por favor cierren los ojos levanten la mano derecha y con los ojos cerrados y la mano levantada atunta al norte ojo con los ojos cerrados apunten al norte muy bien una vez que se apuntara al norte ahora abre los ojos y mira a dónde está apuntado y créeme que la mayor parte de ustedes ha apuntado a cualquier lado menos al norte que significa que nosotros no tenemos seguridad de algo tenemos que investigar de observar la seguridad de eso por lo cual muchas otras personas ponen su blú ponen su blú otras personas ya saben la cruz del suelo se saben orientar ojo nuestro quehacer en empresa siempre siempre a veces trae situaciones de confusión pero trae situaciones de confusión cuando tú no tienes la certeza de la información o cuando tú no has averiguado o no has investigado o no has estudiado los acontecimientos que entra dentro del mercado que tú quieres que lo afecta que lo amenaza que lo fortifica que es lo bueno de ese mercado cuánto de rentabilidad cuánto de dinero vas a ganar producto de ese aspecto entonces nuestro valor de información empieza a a redimensionarse a algo mucho más grande y este aspecto del mercado es fundamental primero debes obtener la sistemática identificada si yo no veo una información si yo no la sistematizo es decir para eso tienes tu computadora ahora tenemos el celular no tenemos memoria etcétera no va a funcionar te vas a olvidar si no la planificas ya mi ingresa si yo el resto entonces yo ordeno y yo organizo la la pongo en mi sistema a través de mi base de datos porque es una base de datos que es fundamental y necesaria y planificar la acción basada en todo eso segundo se realiza empleando un método técnico apropiado que método vas a usar tu recolección directa o de forma directa o de forma directa o de forma directa o de forma de carceros o comprando bases de datos entonces tu eres el que vas a elegir los medios dentro de ellos si tu eres un pequeño empresario tu eres tienes que hacerlo tu personalmente el toco de la en el borde del país para ello tienes que tener objetivos bien definidos pero ojo para elaborar un objetivo el objetivo tiene que ser humanamente alcanzable ¿qué significa eso? acá no existe que tú quieres supermago tú quieres volar no lo debes hacer porque Dios no te dio balas la naturaleza no te dio balas por más que hagas pero si puedes tener tecnología y puedes volar pero tú como persona no lo vas a hacer ¿entonces qué significa? tienes que tener un objetivo alcanzable humanamente alcanzable que lo puedas hacer debe ser elaborado en términos simples no complejos y paso a paso poco a poco porque si no tú te vas a frustrar ¿de qué sirve elaborarte un objetivo gigante al lazo cuando al final no lo vas a cumplir y cuando uno no cumple un objetivo se frustra y por eso encontramos un montón de gente de la privada los pasos son paso a paso los pequeños logros hacen logros gigantes al final este es el primer principio de la planeación y el primer principio de la estrategia en la formación paso a paso los objetivos bien definidos eso ya sabemos la información debe ser clara precisa clara porque debe estar en un lenguaje sencillo que tu gente lo entienda si tu gente no entiende el objetivo entonces estás muato son ellos tus luchadores son ellos tus elementos estratégicos es tu organización la que no pasa la comunicación es clara rápida precisa y debe ser atento y de digna no que te mienta si tu te mientas entonces estás muato somos librancias en la medida en que nosotros no vamos a la lectura siempre yo digo vean vean un poco más vean un poco más estaba escuchando un discurso de motivador de dar un sorprendente que si tuve sumado al año son 365 obras me pareció bastante aceptable ¿no? pero ¿por qué estamos así? porque según un estudio que se ha hecho en Sudamérica Sudamérica tiene el medio libro de lectura al año ese es el medio en Sudamérica si tú te preguntas cuántos libros lees te vas a dar cuenta uno dos tres ahora si te lo reduces con doblito vanidades etc es decir apárate con otro un europeo un europeo ojo un japonés cuya cuarenta libros al mes diecisiete libros al mes pelotos diez libros al mes un americano ocho a quince libros al mes tú medio libro y después dices ¿por qué no tienes oportunidades? entonces el atributo de la investigación es que que tengas esa información esa lectura de la información que es la parte indigna de la información por ejemplo esta guerra con Estados Unidos o China un pueblo dice no que Huawei que no sé cuáles y por acá que los chinos los chinos vienen mucho más que los americanos son la mitad de la población mundial la parte de la parte de la población mundial pero hemos observado desde hace diez días atrás la flota de guerra de Estados Unidos está en el mar de China ¿qué significa el mar de China? significa que están en las costas de China ¿quién amenaza aquí? miren estamos en la comercial y ahora estamos presionando a una guerra a una guerra ¿por qué? porque Donald Trump Donald Trump se va a un a la elección política ese es el aspecto de la investigación pero muchos dicen no Estados Unidos la democracia ¿qué existe? ¿qué le gusta demostrarse cuando otro viene a tu patria o a tu puerta? la democracia funciona en la medida que tu pueblo el gobierno o tu población aceptan los por ejemplo nosotros tenemos a Ica ¿qué es un voto por Ica? ¿te gusta la voz se recibe al canal abre piedras o al de acierto es el presidente ¿por qué? porque votaste por él y se hizo el gobierno no por otra forma entonces cada pueblo elige su sistema de gobierno con un periodista al lado y decía cada población se tiene lo que se me dice ¿votaron por eso? ese es el gobierno entonces funciona entonces nosotros empezamos a hacer cosas en aspectos fidedignos ¿no? basado en que el proceso de investigación proceso de actuación ¿cómo es esta secuencia? primero tienes una fuente primaria y una fuente secundaria vamos a hablar de primaria y está por lo general con tu como autor o con tu investigador o con tu fuente directa a través de qué? de tu respuesta por ejemplo la pregunta la encuesta los cuestionarios los concurridos por los cuales tienes dos tipos de análisis ¿no? el cuantitativo y el cualitativo lo que se hace en cantidad de la información entonces pero teniendo en cuenta que una de las principales ventajas de este sistema es que las personas no les gustan mirar encuestas a mí me dicen ¿se llama no es una encuesta? tardí el tiempo no me gusta pero hay otras personas que me llenan pero hay otras personas que dicen ¿qué me va a sacar? no, no si llenan me encuesta por un pueblo y me llenan me encuesta por un pueblo entonces son situaciones depende de la herramienta pero el principal son de las principales ventajas de esta fuente es exactamente eso el tiempo las secundarias a través de las agencias de publicidad los revistas especializadas por ejemplo si yo quiero lanzar una empresa de mecánica lo que tengo que hacer es una revista de mecánica hay una revista grande que se llama la revista de mecánica popular entonces ahí porque es una revista especializada yo quiero lanzar otra potencial lo haré en una revista de ellos y eso es un lugar en tus casas otras encuentras y elaboradas con los cuales te permiten avanzar retroceder ir un poquito más allá y esos aspectos son aspectos de mercado los organismos internacionales que hoy día pues los dirigen por la relación de conversión de esta palabra de conversión basados en tratados y acuerdos marciales y esto nos permite a nosotros que es internacional y saber muchas veces nosotros vamos y buscamos acuerdos marciales de Estados Unidos y todo el mundo en cuenta son cuatro páginas y eso es irreal porque el verdadero por lo que nosotros en Estados Unidos son como 570 páginas porque es importante verlo porque en las cinco primeras páginas hay que ser criterio de origen y si tú lo estás despertando te vas a comentar que el criterio de origen es fundamental en el propio segundo por eso es importante saber qué es el criterio de origen es una palabra cuáles sonidos o ninguna palabra o un símbolo que se te asignan dentro de ese patado pero eso es importante pero ya lo vamos a observar y eso se va a ver dentro de estas criterias y secundarias entonces la empresa lo hace recuperar la información con todos los elementos si son medios centrales entonces tenemos los criterios de correalistas de bibliotecas por ejemplo existe un individuo que se llama cómo negociar con un éxito con 50 países es un individuo así como este dice cómo negociar con un éxito con 50 países ese individuo abarca por ejemplo un país en este caso es a Estados Unidos a la Zatara y de este país abarca tres ojitas nada más país datos costumbres cómo negociar y los sitios web o los websites que te permiten aquí la cámara de contacto la asociación de disparadores la asociación de importadores y te permite cómo hacer que salga entonces tienes que empezar a leer y observar lo puedes en el recontrol y lo puedes decir y lo puedes hacer en la pinta y está en el pinta y está en el pinta y está ahí inclusive pero va a bajar el pinta y empieza a leer un poco esos son fuentes que tendrán datos con tu ales el nil los gremios con sus lados embajadas dependiendo de lo que quieres buscar de qué es el mercado mucha gente dice ¿quieres comprar manzanas a China? busca el consultor de China si hay una organización de ese producto busca la ciudad de ese país busca si compran la manzana la manzana la manzana la manzana la manzana la manzana entonces esto va a posicionar donde viene una fuente primaria o la fuente secundaria segundo esta organización de acuerdo al interés la prioridad y el fácil uso ¿qué significa? si mi gente habla castiguano no le voy a poner en ruso ¿no? entonces yo le voy a empezar a usar puestas fáciles y reales y que puedan vendarse y hacerse ¿no? ¿qué significa? significación yo luego para evitar la difusión para evitar el agrandamiento debo empezar a usar pues una función de tecnología de símbolos de de cómo se llama de información dependiendo país etc dependiendo qué yo quiero guardar mi catálogo de archivos es decir todos estos aspectos nos van a permitir a nosotros pues tener esta información por la tabulación es como cuando te hacen las encuestas tienes que tabular tienes que validar tienes que sumar algún par y ese efecto ¿no? por lo cual ordenas todas esas respuestas ordenas todas esas encuestas ordenas todas esas inquietudes y eso es una tabulación ¿qué requiere? un diagnóstico me imagino que muchos ustedes alguna vez insumir a muchos un diagnóstico no les insumir un diagnóstico como cuando vas al médico le dices doctor tengo gripe mi doctor me dice entonces ¡poco! 1033 se empieza a revisar con sus sus cópias no se empieza a revisar y dice sí sí te toca matar medicina ¿qué significa? el diagnóstico hasta buscamos tus cosas tu poste cuerpo tu enfermedad capacidad respiratoria y te da tu medicina de acuerdo a la enfermedad y cuando esto sucede cuando nosotros buscamos información miramos buscamos observamos ya nosotros elegimos la categoría y la información ¿cómo se interpreta este aspecto? muy bien es necesario tener una experiencia en cuanto a la información para que nosotros podamos manejar ¿qué nos da la experiencia de información? nos da nuestra capacidad de investigación si a ti te gusta hacer si a ti te gusta investigar entonces este factor es fácil de hacerlo pero si aquí no te gusta investigar si tu experiencia va a ser diferente y más difícil por lo cual nosotros dentro de esta computación nosotros utilizamos páginas como Excel por eso es importante que tú sepas el manejo de eso no te digo que es un estado pero también es un básico o un intermedio que te permite hacer calculaciones pero lo que es que yo no sé hacer mucho o me gustaría saber bueno hay una página que se llama plantillas mil que son páginas para plantillas y plantillas y dicen tú miras la cantidad y ya es tu propia plantilla 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 y mejoras tu propio conocimiento haces un mejor análisis descubres mejores factores los cuales te permiten aceptarte el nuevo mercado por ello es importante recopilar la información y poderla interpretar hay una encuesta chicos que el mercado y el mundo ha cambiado este mundo se ha vuelto cada vez más competitivo se ha vuelto cada vez más exigente y encima se ha vuelto cada vez más peligroso entonces nuestros sistemas comerciales nuestros sistemas laborales han cambiado por lo cual nosotros debemos empezar empezar a investigar y emprender nuevas acciones emprender nuevos cambios emprender nuevos retos esto es lo que te permite la evolución en este mundo que si tú no los emprendes entonces vas a tener serios problemas en cuanto a esta adaptación por ello es importante que tú leas que tú estudies que tú investigues no que te la hayan contado tú tienes que contarla y para contarla tú tienes que manejar la información por eso nosotros en la San Martín tratamos de hacer esto ¿no? ama lo que haces aprende cómo nosotros te vamos a enseñar muy bien chicos ¿qué preguntas tienen? disculpen que haces tan tan tedioso creo en estos tres minutos estoy listo para resolver todas sus dudas o preguntas que ustedes quieran hacer nos extendemos nos extendemos pero son ustedes no es un interés la importancia de que ustedes se vayan contentos con lo que han escuchado y han recibido muy bien vamos batería de preguntas profesor una consulta para poder traer cosas del extranjero ¿cómo podría ser? bueno para que tú puedas traer cosas del extranjero primero ¿qué es lo que quieres traer? segundo pregúntate si eso que tú vas a traer es para vender o es para ti si es para ti no tiene tanto problema puedes traer cosas de cosas pero si es para vender entonces existe un principio no traigas las cosas porque te gusten a ti trae las cosas para vender porque le gustan al cliente si no las vas a tener almacenadas en tu casa y vas a decir me engañó el profesor o me engañaron entonces uno mira la necesidad y lo que el cliente quiere de acuerdo a eso yo traigo si eso es para vender pero si no es yo busco por ejemplo si yo quiero traer cosas que me importan una las páginas chinas en cuanto a mi babaya aliexpress son páginas que te dan muchos productos tecnológicos los garganta etcétera es decir lo último está ahí amazon lo tiene de estados unidos y ebay que es inglesa pero si tú miras bien los de ebay que son los ingleses le compran a china para vendértelo a ti los americanos mitad a mitad entonces va por ahí son las tres páginas más confiables no son las únicas hay wizz hay otras pero casi no las recomiendo por dos cosas una porque no he tenido ninguna relación con ellas dos porque lo que he visto es que hay más reclamos o faltas de entrega o compromisos de esas páginas entonces como que uno más recomienda lo que sí te puede digamos devolver o puedes hacer un reclamo muy bien otra pregunta profesor y como podría ser para contactarme con una persona extranjera para que me pueda enviar productos por mayor muy bien si tú quieres por ejemplo voy a hablarte de china por ejemplo que es lo que van a hacer este módulo si tú quieres comprar mayoristas entonces entra a alibaba aliexpress es minorista alibaba mayorista entonces tú entras a un producto producto x entonces tú entras a alibaba al producto x y te sale en la página al final de las características del producto dice contactos inclusive está el número telefónico y el whatsapp que a tu lado derecho figuran unas estrellas ya dos estrellas tres estrellas si tiene tres estrellas es el máximo si tiene una estrella es confiable y más abajito en la parte final dice los pedidos que ellos han hecho la satisfacción de los clientes entonces es importante que cuando tú mides eso te descobería en estos detalles ahí encuentras una base gigantesca de información pero está en función de dónde quieres traer igualito eso se de amazon entonces depende de qué mercado quieras traer y qué es lo que quieres traer porque también está en función al costo que tú vas a pagar si lo vas a traer gratis o si quieres pagar por el transporte entonces a veces es más caro por el transporte vean tienes que ver muy bien eso otra pregunta profesor ¿a partir de qué cantidad puedo utilizar la gente de aduana o yo puedo hacer el trámite? existe existe el esportafase bueno no es la intención de este módulo hablar de de importación porque en el módulo 5 en el módulo 5 ustedes van a tener la importación este es el módulo 3 lo que significa que la próxima semana en el próximo sábado en la tarde les van a hablar de importación entonces ahí tú puedes hablar de bases de datos puedes hablarle a ese experto que te va a dar le puedes preguntar sobre el proceso de exportación pero tú puedes traer mercaderías por por el régimen simplificado este portafase de 200 dólares sin pagar impuestos es decir hay un tratado con China por el cual tú puedes traer hasta 200 dólares incluidos sin pagar impuestos pero ahora no es recomendable porque no hay transporte gratuito todo lo traen por vía aérea DHL o FedEx entonces tú tienes que pagar el costo entonces imaginemos un lápiz que te costaba 50 centavos de dólar ahora un lápiz te sigue costando 50 centavos de dólar pero el transporte te cuesta 30 soles o sea no tiene sentido pero más o menos funciona así pero vuelvo a repetirte no quiero confundir porque va a venir el otro experto que le sale netamente de importación entonces por partes nada más eso va a ser el próximo sábado ten en cuenta que el módulo del próximo sábado arranca igual en la mañana a las 10 de la mañana de 10 a 1 y en la tarde de 3 a 6 de la tarde no se olviden es normal acá no existen los adiós existen no se tienen que seguir muy bien alguien más que tenga otra pregunta profesor el envío de mercadería del extranjero es el envío sería este ¿cómo se llama? ahí se me fue la idea de ¿quién paga el envío? ¿el envío de la mercancía unitaria y mayorista es igual o cómo se podría ser? ¿qué resulta? hasta antes de la pandemia los envíos que se venían de China por ejemplo venían pues en barco y demoraban 45 a 60 días lo cual hacía que el pago del transporte sea pequeño ahora el volumen tú lo puedes contabilizar de acuerdo a la cantidad inclusive puedes traer por container es decir por su peso completo y ahí lo tienes de 20 o 40 pies dependiendo lo que tú quieras traer ¿qué resulta? a mayor volumen el precio es menor por eso pues compras un por volumen pero ahora en estos tiempos como están cerradas un poco las fronteras no existe el transporte marítimo entonces como que no funciona la carga esa carga maritaria existen las importaciones pero las importaciones se han paralizado un poco básicamente por la guerra comercial por la pandemia etc por el momento que se está viviendo pero eso no quiere decir que de repente pues de acá a dos meses se active de nuevo el comercio China vive del comercio entonces tampoco le conviene estar paralizado a nadie en ningún país del mundo pero hay un gran temor por la enfermedad entonces me imagino que esto va a seguir hasta cuando aparezca la vacuna una vez que aparezca la vacuna etc entonces se va a tratar de digamos entre comillas normalizar nuestro sistema pero yo estoy seguro que las mascarillas se van a quedar con nosotros profesor ¿cuál es la cantidad mínima que puedo importar o exportar? no existe una cantidad mínima ¿en qué sentido va esta pregunta Ruth? mira mi respuesta es como es una pregunta genérica mi respuesta no existe un monto mínimo tú puedes traer hasta un millón doscientos mil dólares o veinte dólares dependiendo cuánto tú tú quieres movilizar cuánto tú quieres comprar y cuánto tú vas a pagar por ejemplo si hablamos de un régimen simple que es de doscientos dólares más de doscientos dólares tú pagas impuestos los impuestos se dan en un promedio de entre el veintiocho y el veintiuno por ciento dependiendo del producto y la vacación si tú traes más cantidad pues obviamente sacan ese impuesto pero en el estado hay una norma que se llama no importa fácil que tú puedes traer montos hasta cinco mil dólares basados en menos impuestos pero superas esa medida y traes más impuestos pero también está en función a la persona al tipo de empresa que vas a hacer pero vuelvo a repetir tienen un módulo específicamente de importación sería bueno que ahí empine la batería para no causarles confusión con ese especialista otra pregunta muy bien chicos espero que me hayan entendido espero que que estos pequeños conocimientos que se han compartido con ustedes tengan en cuenta que este es un módulo básico este es un curso básico de operaciones de exportación de importación en este primer curso de siete semanas es un curso básico que nos permite a ustedes saber todas las nociones de comercio importar de China y exportar a Estados Unidos más adelante se va a armar un curso un curso intermedio donde va a haber otro tipo de cosas requisitos normatividades exportación de Europa e importación de otros países entonces vamos a empezar a hablar y más adelante va a haber un avanzado este es el básico de siete clases va a haber un intermedio más adelante espero que estén en contacto con su volante está con correo está como se llama la página donde se puede inscribir el link entonces hay una pregunta última profesor la cola escocesa se puede exportar todo se puede exportar pero que resulta Fernando Bollega que se vende la cola escocesa es un amigo lo conozco tiempo este señor no quiere que su gaseosa sea más grande él quiere que sea un referente regional su gaseosa por lo cual tú te das cuenta que si se vende la cola escocesa se vende en otros servicios en Lima no se vende en una tienda en una bodega esta graciosa está más relacionada en lo que como se llama en la pollería etcétera a ver correo en Lima una tienda y no se encontrar una cosa escocesa pero si la puedes comprar en un super en otro servicio entonces su concepto no es la madre no es que su producto sea en el sentido de que todo el mundo la pones no su concepto de él es ser un referente regional y escoger directamente a su cliente dentro de lo que sea es decir un producto para los equipes por él no quiere hacerlo no es porque no tiene la capacidad sino que su presente diferente que es un caso muy diferente a por ejemplo a la ibérica no de venta tiene potencial enorme pero nadie lo quiere afuera nadie lo quiere ojo no lo quieren porque no 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 les guste ojo la ibérica es un gran chocolate que hay inmundo pero que resulta que sus prácticas empresariales de la ibérica son malas les piden a la gente no les pagan es decir explotación es decir todo tiene la ibérica canada y cuelgas y reclamos y multas entonces a nivel mundial con un producto de esa calidad quiere entrar al mercado tiene que tener normatividades tiene que tener certificaciones que no las tiene entonces es ahí donde se frena el mercado mundial bueno es esa particularidad por esto que es un producto que consume no es un producto loco es un producto que tú vas a comer entonces hay más cuidado hay regulaciones eso es parte de inteligencia comercial otra pregunta muy bien ya que no hay no hay grupos no hay preguntas no hay espero que les haya gustado el módulo chicos los invito a participar el próximo sábado existen tres modos existen tres módulos más que vienen y perdón cuatro módulos más que vienen entonces compartan ustedes este es un curso básico vuelvo a repetir no no hay una pandemia más allá va a haber un intermedio y después va a haber más salvo entonces gracias que organiza el área responsable social dentro de lo que es la escuela de negocios internacionales la escuela de negocios internacionales de la universidad 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 si tienen alguna duda consume tienen el teléfono de la secretaría para que ustedes puedan pueden conversar o puedan concertar una cita porque va a haber un experto que los puede acompañar si tú tienes un negocio y tienes un problema entonces nosotros te vamos a proporcionar un experto o un docente alguien de tu medio que te va la charla la asesoría o te va sobrantar esa duda es parte de nosotros y nuestro compromiso cuídense chicos tengan mucho cuidado amense el hecho de cuidarse ustedes es cuidar a sus familias y eso es el amor más grande que nosotros tenemos suerte chicos un abrazo a cada uno de ustedes ha sido un gusto haber estado con ustedes muchas gracias suerte gracias a usted profesor hasta luego gracias a usted hasta luego gracias a usted Gracias.